Hola, 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 bueno, no sé si se me va a pasar, bueno, soy Nacha, voluntaria de la Casa de Tipe Drago, muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis, habéis venido a otros eventos y eso, hoy tenemos el gran placer de estar con Mabel, Mabel nos está ayudando porque estamos pasando un momento mal de la casa, nos quedaron toda la casa de acogida en un momento dado, pues cosas de papeles y hemos tenido que hacer toda la casa de acogida de los chicos, eso es una casa de acogida para que no lo se pongan y hemos tenido que hacer toda la casa en esa parte de... Bueno, todos saben lo que quiere decir una casa de acogida, sí, sí, ah, bueno, pues aquí se ayuda a gente que... Yo no, después te contamos. Yo tampoco. Pues se ayuda a gente que está en la calle, que no tiene para comer, que no tiene familia, que no tiene por casa o más... A mí me dicen mamalacha, o sea, que soy un poco la madre de todo, ¿vale? Y bueno, eso es lo que hacemos aquí y os agradecemos enormemente que estéis aquí porque es una herida tremenda, gracias a Mabel, ¿vale? Os pedimos un poco de consideración porque nadie es cocinero, nadie es camarero, pero lo hacemos desde el corazón y lo mejor que sabemos y sobre todo con muchísimo cariño. Todos los chicos y todos los voluntarios están aquí ayudándonos y eso, un gran ronda bienvenida. Nadie es conferencista tampoco. Yo le tengo bánico también a los micrófonos en otro momento, sería que bánico, pero se ha ido porque su madre está enferma. Entonces, bueno, sí, y me ha dejado a mí, por eso. Y bueno, tenemos a Sun, que ella va a seguir a hablar de un poco. Parece que se te terminó el tiempo. Sí, pero ya tengo que decirte muy poco. Él tampoco es especialista de un poco. Y tenemos a Inga, que Inga nos va a debitar, pues, una poesía, ella también está aquí en la casa, es de la familia. Entonces, os dejo con Inga, ¿vale? Bueno, pues, yo soy Inga y vivo aquí. Soy una de las personas que viven en la casa de acogida, porque yo no tengo casa, soy abuelita, soy mayor y además no puedo hacer muchas cosas. Tiene que ayudarme, ¿eh? Lo único que hago muchas veces es bailar mucho porque tengo mucha música adentro que yo oigo. ¿Veis? Y entonces, por eso, a veces me quedo calladita y parada como para escuchar. Entonces, os voy a decir, yo llevo aquí cuatro años viviendo y para mí esta casa es mi casa, mi familia, y me siento reconocida, querida, respetada, vamos, todo lo que se pueda decir. Para mí, por eso es tan importante esta casa y me parece tan importante que contendéis. Lo que yo sentí en esta casa una noche fue esto que os voy a decir. Esta casa de acogida tiene un alma generosa, una energía que sana, una intención amorosa. Y se perciben también unas manos y unas formas que sujetan y transforman, aunque no se pueden ver. Pero están siempre presentes y dispuestas a poder. Y entre los seres que vemos y lo que no se ve, se establece una armonía, una magia y un sentir que es más que techo y comida lo que aquí vas a vivir. Por eso, cuando has venido, quieres volver a venir. Por eso, tanto, es voluntario y por eso yo vivo aquí. Gracias infinitas hoy porque esta casa está abierta, por lo que enseña y despierta y por poder compartir. Gracias a Nacha y Marilobo por su dedicación. Gracias a cada chico y cada chica de esta casa por su ayuda y atención. Y a ti gracias, Pepe Trago, por crear este proyecto que tú sentiste tan claro y por seguir apoyando esta hermosa realidad. Gracias de verdad. Esto es lo que yo siento que es esta casa de acogida. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y la ayuda de mi Dios. Porque me parece que centros como este van a ser focos de luz, no solo ahora, sino con los tiempos futuros. Porque esta vida va a cambiar. Tenemos que ir cambiando poco a poco, pero yo siento que así va a ser. Porque hay mucho desaliento por ahí. Se han perdido los valores, no hay un espejo, no hay... Bueno, en sitios como este sí hay. Todo eso se da. Se da el amor, la ayuda, la sensibilidad, el apoyo. Así que gracias por apoyar a esto. Muchos de vosotros habéis venido, no de Málaga o de Málaga, muchos creo que habéis venido en avión y desde muy lejos. Yo os invito a que aprovechéis el día que vais a estar aquí para sentir esta casa. Hay muchas cosas especiales. Yo en un libro que escribí me regaló un águila, una pluma preciosa. Y uno de los poemas es precisamente de eso. Ese poema me lo regalaron una noche, ya os digo. Y hay cosas que se pueden sentir si cerráis los móviles, si os olvidéis de la vida que hacéis por ahí. Aquí hay algo especial. Os invito a lo descubrir. Gracias a todos. Yo quería apuntar que Inga es una escritora estupenda y que además venden libros arriba. Lo digo por aprovechar de aquella ha sido tan humilde de no quererlo ni expresar. Pues yo he comprado varios libros suyos y me encantan. Y os animo a todos a que también comprensir los libros. Gracias. Bueno, como yo estuve antes aquí, entonces no sé qué quedó de lo que yo conozco de la casa, pero sé que tenían un negocio, ¿no?, donde vendían muchas de las artesanías, libros y cosas, ¿no? Entonces todavía está eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener tiempo de visitarnos juntos, ¿no es cierto? Porque veo mis libros, pero bueno, para que sepan que hay otras cosas también. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánta gente que viene por primera vez? Acá tenemos un marido que viene por primera vez. Hay mucho que por primera vez. ¿A ti? ¿Cómo es que llegamos aquí ahora? Por primera vez. ¿De las palmas viene? Bueno, ¿alguien manejó? Oye, en Gálico, algunos vinieron de lejos. Tenemos alguien que manejó de Valencia. De Ján también. De Asturias, Madrid, de Adelona, de Europa, de Guelma, de Guelma. Guelma, de Guelma, de Guelma. Gracias, gracias. ¿Venís? ¿Cuál va? De Guelma. Guelma, venís. Ah, ¿dónde José? Ahí, el chico. Ahora lo que no voy a decir bien. Guelma. José. José, José. José, bueno, vos estuviste en Madrid. ¿Era el primer seminario? Sí. ¿Y qué le dirías a esta gente sobre el seminario? Que estuvo bien. Yo vi que trabajaste mucho. Haciste los ejercicios con nosotros, ¿no? Sí. ¿Y te ayudó ahora en la escuela o con tus padres? Me ayudó con los juntos. ¿Con los juntos te ayudaron? Sí. Y ahora al final, bueno, viniste con tu mami, pero no le trajiste a toda la familia. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Gracias. Gracias. Bueno, ¿tengo que explicar qué es Ho'oponopono o todos ya saben? O creen que saben. No. Bueno, para todos los nuevos, nací en la Argentina, ahí tengo dos títulos universitarios, contable o economista, como dicen ustedes, y a licenciada en Administración de Empresa, pero un día mi vida cambió, parece, ¿no? Y, bueno, empecé a soltar y confiar, ¿no? Empecé a ver que cuando nosotros soltamos, cosas mágicas pasan, como las que Inga nos comentaba, nos damos cuenta que no estamos tan solos como nosotros pensamos, y realmente mi vida cambió. No estaba en mis planes enseñar absolutamente nada, pero sí estaba en mis planes encontrar paz y felicidad en mi vida personal. Yo pensé que la parte profesional funcionaba. Y, bueno, siempre me fue muy bien, tanto en la Argentina como en Los Ángeles, donde vivo. Pero, bueno, como les digo, la vida me fue llevando, ¿por qué? Porque estuve a más de diez años con más personas que podía ver y escuchar cosas que yo no podía ni ver ni escuchar. Y entonces mi intelecto se hizo más chiquito y digo, a lo mejor no sé tanto como yo pensaba. Y después les voy a contar, esta semana yo recibí un email de una persona que me dijo, estoy de acuerdo con todo lo que dice Mabel, pero yo soy católica, y eso de que ahora ya anda hablando de los puentes y las hadas, no, no va para mí. No es para mí, ni que San Germán, ni que no, 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 no. Entonces, bueno, yo le contesté muy hablablemente que sí la entendía. Que dijo, bueno, bueno, es trabajar directamente con Dios, sin intermedios. Que no va en contra de ninguna religión. Pero que a mí empezara a considerar que estas cosas, por más que yo no las veo, no las siento, no las escucho, puede ser que existan, me cambió la vida. Y si tengo chicos que lo confirman, o chicos que me muestran fotos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a venir de mi intelecto para decir, no, no es? Esta es la era de la información y las cosas se están cambiando mucho y la información está siempre ahí ahora. No es como antes, que eran ciencias ocultas, ¿no? Entonces, realmente es abrirnos a descubrir, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y sí abrir nuestra mente de que esto realmente no es nuestra casa. Esto es temporario. Y tratar de aprovechar el tiempo que estamos aquí lo máximo posible. Porque tenemos que darnos cuenta que vinimos para corregir, para corregir errores de otra vida. Entonces, otra vez les digo, bayan a Google, pongan vidas pasadas y ciencias, porque la información está ahí. Y sobre todo si tienen chicos, muchos chicos se los van a confirmar. En México, uno de los hijos de una de mis organizadoras que tiene cinco años, un día le dijo a la mamá, mamá, esto es la tele, estamos en la tele, esto no es real. Nosotros estamos en la tele. Nosotros tenemos todos como roles, papeles que hemos, antes de venir, nos hemos comprometido a jugar para cada uno de nosotros. Y entonces cuando, en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, es muy importante recordarlo. No, no tengo que recordar que fui en otra vida, no tengo que recordar por qué viene este desafío que viene en este momento. Pero sí tengo que recordar que soy un alma encarnada, que no soy esto, que esto es totalmente temporario, que esta no soy yo y que yo no soy ni mis problemas ni mis memorias, pero que si viene, en vez de identificarme con eso, es tomar 100% responsabilidad, que es lo que está dentro mío, que me está trayendo, no culpa, pero es la única forma de empezar a pasar la vida. Porque no vinimos a sufrir. Podemos corregir, pero pasarnos muy bien. Yo vengo de un viaje que hicimos en Gran Bretaña, en Águagó, donde confirmamos tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Madrid? No sé si han escuchado un poco los comentarios. Claro, allá había varias personas que no podían ver lo que pasaba. Entonces, después del seminario, cuando fuimos todos a cenar, y empezaron porque yo vi esto y el otro, y el otro les decía yo vi lo mismo, ahí ya la cosa cambió, que era una persona que vio. En Madrid pasaron tantas cosas que no se pueden imaginar. Pero una de las que realmente pudimos confirmar palpablemente fue que en Madrid, por primera vez, porque nunca había pasado, se rompieron muchas botellas y muchos vasos. Inclusive después que yo compartí esto, alguien me escribió y me dijo, Mabel, escuché tu video, yo fui una de las que se me rompió el barco. ¿Está aquí? Bueno, gracias. Estoy yo. Gracias, Juanma, porque fue una bendición. Me llamo José María. Ay, José. No le podemos bautizar a Juanma, porque no se le ha dicho nada. ¿Podemos saber si no Juanma en otra vida? A ver, yo iba a Madrid, pero no era un seminario. Ah, bueno, pero al próximo te traen, ¿sí? Bueno. Alguien dijo, me escribió y me dijo, Mabel, ¿vos sabés que cuando a mí, yo fui una de esas que se me rompió, no sé si me pasó una botella, y alguien me dijo, y dice, ¿sabés lo que yo dije? Mejor eso que un cuerpo. Bueno, el mensaje que vino es que cada botella que se rompió y cada vaso que se rompió en Madrid era una bomba que no iba a explotar. ¿Ok? Y otra vez, fueron varias personas las que recibieron. Cuando estamos en Ávalo, recibo un email y me dicen, Mabel, ¿te enteraste? En Italia evacuaron a 54.000 personas porque encontraron una bomba que no había explotado de la Segunda Guerra Mundial. De muchas no nos vamos a enterar. Las recompensas, nosotros andamos, vieron con la lucha, y digo, no, ¿cómo? Si estoy haciendo poco, no, ¿cómo me pasa esto? Pero es que no todas las recompensas las vamos a ver, nos vamos a enterar de ellas, no todas las vamos a ver en este plano. Nos van a estar esperando en casa. Entonces, ahí es donde viene la parte de confiar. Pero bueno, como les decía, yo nunca pensé en enseñar. Yo estaba buscando paz y felicidad en mi vida personal. La vida es como que me fue llevando. Y la primera vez que se me pasó por la mente, que yo podía hacer esto como una profesión, digamos, llamémosla, no sé ni cómo llamarla, fue porque sí, yo estaba enseñando con el doctor Hidalgo, la que fue mi maestro, pero un día me dijo, sacá mi foto, porque estaba la de los dos, me dijo, ¿por qué no hago más esto? Y la primera vez que se me pasó por la mente, dije, bueno, a lo mejor no lo voy a hacer. Y bueno, llegó un momento que tuve que dejar mi profesión contable porque ya no me daba el cuerpo. No sé, yo te estaba durmiendo cuatro horas por día. Sí, sí, claro. Dale, dale. Y entonces era... ¿Qué estás diciendo? Ah, no, que fue la primera vez que dije, bueno, no puedo salir. Pero jamás, realmente como una profesión que a lo mejor llegué porque físicamente ya no podía con las dos carreras. Y les digo que creo que una de las cosas que me hace diferente, se los digo así porque hoy estamos más en lo íntimo, es que no me las creo. Es que las cosas que me dicen que pasan en mis seminarios o solo que ven en mí o atrás, en mí o... Y tal vez él me decía que la gente se puede sanar en tu presencia, ¿no? Y yo lo miraba con una guerra y él me decía, vos no me crees, ¿no? Y le dije, no. No sé que no tenés idea quién eres. Pero todavía, a pesar de eso, me lo dijo hace muchos años, sin embargo, hasta el día de hoy tampoco me la creo. Y creo que eso de que no me la creo es lo que me ayuda. Eso de que a veces cuando ustedes me dicen que cambiaste la vida, y yo digo, ah, qué bueno. Porque yo siento que yo no hago nada. Hay veces que la gente me dice, Mabel, pedí una consulta y me bien lo hice. Y dicen, ¿qué hiciste? ¿No? Y yo siempre les digo, yo no hice nada. Entonces, esto de Kōonopono, que es un arte ancestral kawaiyano de resolución de problemas, realmente es asalmada. Nuestra parte muy fácil es empezar a soltar y confiar. Y soltamos de diferentes formas. Tenemos muchas formas de soltar. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos entregando nuestros problemas a una parte nuestra que sabe mejor. Yo decidí llamarla Dios, yo la encontré dentro mío. Sí, ahora, por suerte, científicamente tenemos mucha más información, muchas más confirmaciones de cómo funcionamos realmente. Y científicamente ya está confirmado que los problemas son memorias en el subconsciente. Los problemas están en el subconsciente. Nunca están allá afuera, como parece. Entonces, ¿cómo trabajamos en el subconsciente? Kōonopono. Bueno, hay muchas, por ahí hay otras, pero no es la única. Pero más fácil de esto es imposible. Por eso yo no llame el cambio más fácil, porque es la forma más fácil para trabajar en el subconsciente. Sí entiendo que no es fácil practicarlo. Esto hay que hacerlo todo el tiempo, y a veces no es tan fácil decir gracias. O sea, cuando nos duele algo o te amo a alguien que mucho no amamos. Pero quiero aclararles que esas son como contraseñas para hacer este trabajo. Es una forma de darle permiso a Dios para que haga este trabajo. No lo hacemos nosotros. Entonces, utilizamos estas herramientas para poder parar de lo que yo llamo la logra en la casa. ¿Sí? Que esa sería una de las antenas que tenemos. Blue Brinton dice que tenemos dos antenas. ¿Para qué? Para poder escuchar y venir más de la otra antena, que es la inspiración. Lo que es correcto y perfecto. Poder percibir las cosas en una forma diferente. Entonces, bueno, sí, el hecho de empezar a abrir, tuvimos tantas confirmaciones. Cosas que pasaron en Madrid también, de que la gente vio, que es un poco más loco todavía de lo que les conté hasta ahora. Confirmó un trabajo que hicimos en Manchester en el 2015. Fue que un alumno nos describió que me habían puesto como una licuadora y que les sabían cosas de la columna. Y, bueno, eso pasó en el Seminario de Madrid. La gente lo pudo ver cómo le salían cosas a la gente. Entonces, bueno, en los seminarios lo que pasa es que hay mucha, mucha limpieza que a veces no podemos apreciar, ¿no? Venimos por la información, pero no es la información. Es la limpieza que pasa ahí. Yo siempre les digo, yo podría realmente no dar información. Y solamente estar ahí. Pero, como siempre digo, ustedes pagaron, ustedes esperan que les dé información. No, el intelecto viene por la información, pero realmente los seminarios de Córdoba no Pondo, lo más importante es lo que pasa ahí, que es la limpieza. Entonces, yo siempre sé que yo vengo solamente a limpiar. No vengo a enseñar, no vengo a hacer nada. Y, bueno, empiezo un poco con todo este camino y siempre sí me pongo como ejemplo de que no necesitamos títulos universitarios, ni necesitamos el dinero, ni tantas cosas. ¿Cuántas cosas nosotros nos ponemos como, de alguna forma, limitaciones? ¿Dónde falta el dinero? ¿Me falta el título? ¿Dónde tengo que preparar? Y es volver a contestarnos con nosotros mismos y ver lo que somos locales. Yo jamás pensé que iba a poder hablar en público. Inclusive les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba para un estudio contable y me acuerdo que uno de los socios, él era muy de relaciones públicas. Y él decía todo, nos sentaba y nos hablaba de cómo nosotros teníamos que traer clientes, no sé, todo el estudio. Y yo cuando él empezaba, dice, todos conocemos gente, ustedes solamente tienen que contarles lo que hacemos. Cuando él empezaba a hablar de eso, yo me, era como que me cerraba, porque yo decía, esto no es para mí, ¿no? Porque para mí era preparar impuestos. Yo era muy bueno para preparar impuestos. Entonces, para sacar trabajo. Y entonces, imagínense que yo ahora esté enfrente del público, que ni siquiera me ponga nerviosa. Y, bueno, hubo un par de cosas que me ayudaron, que muchas veces lo cuento y muchos de ustedes ya lo escucharon. Una fue el consejo que me dio el maestro, el doctor Ejaniaga, cuando me di cuenta que iba a enseñar, que me dijo que yo quería ir a tomar clases, porque dije, sí, yo no sé, a hablar del público. Y él me dijo, no, eso te va a sacar toda la naturalidad. Dice, solamente tenés que ser tú mismo. Entonces, bueno, el ser nosotros mismos, muy, muy importante, ¿por qué? Y aceptarnos nosotros como somos, porque si no estamos esperando a ver qué van a decir, qué van a pensar, ¿no? Y es imposible satisfacer a todo el mundo. Siempre va a gente que le va a gustar, a gente que no le va a gustar, a gente que va a criticar, que van, sí, entonces no lo vemos, pero lo principal es nosotros, ¿no? Y sentirnos mismos nosotros mismos. ¿Le pueden decir a la persona que tienen al lado, atrás, adelante, solamente tienes que ser tú mismo? No me digan que no se siente bien. ¿Tienen que digan qué significa? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Vieron que nosotros somos en base a lo que el otro quiere que seamos? Porque queremos ser aprobados. Pero hay muchas veces que ni llegan, ¿no? Porque como nosotros no nos aprobamos a nosotros mismos, por más que nos aprueben, por más que nos quieran y que nos acepten, si no nos salvamos y aceptamos nosotros, no llegan, ¿no? Nunca va a ser suficiente. Pero les digo en serio, a lo mejor cada día cuando se despiertan en el espejo, ¿no? Mientras se están lavando los dientes, dicen, solamente tienes que ser tú mismo. Son recordándonos, recordándonos todo el tiempo. Hoy me estaba hablando con Auxi, que me trajo, y me decía, ¿dónde estás ahí, no? ¿Qué fue lo que me dijiste con respecto a que a la gente no le gusta? Ah, que piensa que es una secta. Claro, la gente va a pensar que esto es una secta, que no sé con qué, que qué cosas... Entonces, vamos a aclarar un par de cosas que son muy importantes. Bueno, primero, esto no es una religión ni una secta. No, yo no conozco ninguna religión ni secta que les diga, no me necesitan a mí ni a nadie. Es una religión, lo que necesitan estar dentro de ustedes. ¿Sí? Y que les recuerda ese poder que tienen ustedes adentro de ustedes. No va en contra de ninguna religión. Al contrario, yo confirmé que todos estos conceptos, de alguna forma, están tanto en la Biblia, como en el Corán, como en la Torá, ¿no? O sea, y que todos estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que las religiones se crearon para dividir, para... para tener poder y control. ¿Sí? O sea, el concepto, la base de la religión no está mal, pero es cómo se aplica, cómo se transmite las interpretaciones. Yo, personalmente, como me crié judía, puedo decir a los judíos ciertas cosas que si no, si se los dice a mí, no se perdería. ¿Sí? Cuando se las digo, a ellos no les gustan, pero se dan cuenta, ¿no? que a lo mejor hay algo de verdad. Yo les dije, ¿quién les dijo a ustedes que hace más de 5.000 años atrás alguien, lo que interpretaron, lo que escucharon, lo que transmitieron, es correcto? ¿Cómo podemos seguir haciendo lo mismo a 5.000 y pico de años? ¿Cómo podemos pensar que aún si funcionó hace 5.000 y pico de años va a funcionar aún así? No es cierto. Seguimos haciendo lo mismo. ¿No? Bueno, con respecto a lo que decía Auxi, o sea, porque la espiritualidad está arriba de todas las religiones, eso es lo que le quería decir, pero el comentario de ella fue muy importante. A la gente no le gusta que cambiemos, que le mostremos que ellos pueden cambiar. No le gusta que uno esté feliz o que ya no discuta tanto o que no se enganche. tanto. Y yo le dije que esto es como un secreto, es algo que nosotros tenemos que guardar como un secreto y esperar a que nos pregunten. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ella me decía sí, la gente me dice que eres diferente, que te ves más tranquila, que te ves más feliz. Entonces, esperen a que les salga en un comentario. No, no ofrezcan. Nosotros no sabemos quién está, quién está preparado. Yo, por ejemplo, aviso, ¿no es cierto?, de un evento o lo que sea, pero nosotros no convencemos a nadie. Nadie viene que, bueno, que vengan, que si traes a este, te doy esto y que... Porque yo ya aprendí, si hay alguien en ese salón que no está preparado para la información, nos perjudica a todos. Entonces, yo no sé. Entonces, Dios es el que nos trae. Yo no. Lo único que voy a decir voy a estar acá, voy a estar allá, pero yo no quiero por lo menos ese karma de convencer a la gente y de venir porque yo no sé para quién le digo. Ahora, si les digo que nada es una casualidad, ¿no? Lo mismo de hoy. Si están aquí, por algo será. Algunos de ustedes todavía dicen, ¿qué estoy haciendo? Yo dije que no tenía que venir. Pero simplemente relájense. Y les voy a confirmar algo. También, gracias a mis alumnos que me cuentan. Sí, es decir, se pueden quedar dormidos y si ven que realmente están y no se pongan a pensar ¿y por qué esto? Si dormí, si descansé, ¿por qué? Bueno, es otra cosa aquí. Entonces, dejense, llevar, si quieren dormirse, no, se sienten así o algo. Y bueno, entonces les voy a contar algo raro. Resulta que en Serbia, una de mis alumnas, escucha como risas, ¿no? De chicos. Y entonces, dice, ¿de dónde viene? Dice que ya vio como que salía como un gas. Esto estamos hablando de cosas no físicas, ¿eh? Ok. Así es como podemos ser influenciados y las cosas que nos influencian que no vemos. Y entonces ya ve que hay un gas que está saliendo. Dice, Mabel, nunca vi tanta gente dormida en tu seminario por ese día. Dice, de repente se empezaron a dormir. Alrededor de ellos casi se durmieron. Bueno, ¿por qué nos ponen a dormir? Porque en realidad toda esta información es más para el subconsciente, no es para el intelecto. Entonces, cuando nosotros estamos ahí tratando de comparar y empezamos a pensar y todo eso, estamos siendo como un obstáculo. ¿No? Entonces eran los días anteriores y dicen, vamos a poner a dormir. Y ella vio el gas que salía y cómo la gente se empezó a dormir. Se imaginan que pasan esas cosas y nosotros no tenemos ni idea. Y se nos dice una contable, Argentina, jodía, vio, no, no, no. Siempre le digo, si yo pude cambiar, si yo pude abrir mi mente, cualquiera lo puede hacer. Y eso es lo que tienen que darse cuenta, ¿no? Abramos nuestra mente, abramos nuestra mente y abramos a las posibilidades que realmente esto es la tele. hablamos a las posibilidades de que realmente el universo está para nosotros y no en contra de nosotros, ¿no? Que no está ahí para hacernos daño, que todas las cosas que nos pasan y a todos, porque todos tenemos problemas y todos tenemos desafíos, pero que realmente, ¿sí? Están ahí para ayudarnos a crecer, están ahí para realmente darnos una oportunidad. Juego Ponopono dice que todos son memorias en el subconsciente y que vinimos a corregir. Entonces, en Juego Ponopono hablamos de borrar. ¿Cómo borramos esas memorias que están en nuestro subconsciente, que se van repitiendo, que atraen cosas en nuestra vida? Ahí es donde viene el 100% responsabilidad. Y Juego Ponopono es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso fue reemplazado por un simple gracias o un simple te amé. Entonces, podemos repetir tipo lobo, gracias, 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 y no lo tengo que sentir ni tengo que pensar porque al contrario, no quiero pensar. Si estoy pensando, no estoy presente, no estoy en cero, ¿sí? Yo lo que quiero es estar en balance, estar presente, estar siempre abierta a esa posibilidad de escuchar de la otra idea, ¿sí? De venir más de la inspiración. Entonces, Juego Ponopono, como les digo, 100% responsabilidad no culpa, ¿sí? Porque el intelecto siempre va a querer entender, va a decir, ¿cómo? Yo soy 100% responsable, no, no, tengo testigos, pero es que no nos dan la culpa de que el 100% responsabilidad nos hace libres, ¿no? Y que de alguna forma ahora sí podemos cambiar nuestra vida, tomando responsabilidad, dejando de culpar, dejando de quejarnos, sabiendo que otra vez toda la gente en nuestra vida está jugándonos un papel. Un libro que me, varios libros que a mí me ayudaron mucho, porque, ¿cómo les puedo decir? Es como que Juego Ponopono resonó conmigo, ¿no? Y me di cuenta que era lo que yo estaba buscando. Pero hubo libros que me confirmaban que esto era tan raro, tan esotérico, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, cuando leo La Maestría del Amor, ¿cuántos de ustedes le llevan La Maestría del Amor de don Miguel Ruiz? Ok, uno, cuatro acuerdos. Lo que pasa es que yo leí la maestría, yo leí La Maestría del Amor y la verdad cuatro acuerdos ya no me impactó tanto, pero los cuatro acuerdos es Juego Ponopono, ¿sí? Y él habla del pitote, ¿no? Que para nosotros son las memorias. Otro libro que me ayudó muchísimo para confirmar, ¿no es cierto? Todo esto fue El Poder de la Hora. ¿Cuántos de ustedes leyeron de cartón El Poder de la Hora es como Ponopono, ¿no? Otra vez. Es mucho más fácil esta técnica de cómo me traigo a la hora, cómo me traigo al presente, parando las historias, parando estas conversaciones que tenemos permanentemente, dejando de engancharnos y comprando, de seguir comprando nuestras propias historias. Otro libro que realmente, y este sí se los recomiendo a los intelectuales, es el de la doctora Jean Bolton Taylor Un ataque de lucidez. Ese libro hay que leerlo para entender cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Ella es una doctora de Harvard, especialista en el cerebro, que ella tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, pero se acuerda de todo, tuvo que ser operada, fue a rehabilitación, tuvo que reafrontar absolutamente todo para funcionar en este mundo, pero escribe este libro y realmente nos da una información impresionante y ella es científica y ella en un momento dice que nuestro hemisferio izquierdo está hasta cómico, ¿no? Que está siempre, siempre hablando y haciendo historias. Entonces, ¿cómo ella lo para? Le dice, gracias, pero estoy ocupada. Gracias, pero tengo cosas que hacer. Y dice que lo deja ventilar de nueve a nueve y media de la mañana y de nueve a nueve y media de la noche y que si se perdió ese horario tiene que esperar al próximo. Y dice, si se le pasó la nueve y de la nueve y media claro, ahora te esperas hasta el próximo turno. Impresionante porque todo eso uno se empieza a cuestionar. Por ejemplo, yo después que leí ese libro me empecé a preguntar ¿quién pensó en el cuerpo humano? Si todo es pensamiento o las montañas o los ricos o las montañas se da cuenta que hay una mente más inteligente que la nuestra y nosotros estamos ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un problema? Pensamos y empezamos a usar la mente nuestra que no sabe nada que lo único que sabe es crear problemas no soluciones. Entonces esas cosas nos tenemos que dar cuenta que lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es pensar que lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es preocuparnos. un libro que me impactó muchísimo fue el del doctor Marco Newton El destino de las almas y bueno ahí entienden cómo planeamos nuestra vida antes de venir. también recomiendo hay películas en YouTube como Nuestro Hogar de un video brasileño que bueno la información que da en esa película hay varios pero esa Nuestro Hogar es espectacular qué pasa cuando realmente nos vamos de aquí y qué pasa cuando volvemos y qué pasa mientras entonces ese tipo de cosas y véanse a gente del destino también una película de y cada uno lo va a interpretar porque por ejemplo esa película yo me la vi varias veces a gente del destino porque a mí me di cuenta de muchas cosas que me habían pasado en la vida cómo cómo de alguna forma nos ayudan a quedarnos como en el camino que tenemos que estar y no desviarnos tanto y la conclusión que yo saqué cuando vi la película es que realmente no tenemos tanta libre elección como pensamos pero sin embargo mi hijo mayor cuando la vi me dijo mamá justamente lo que es muestra que sí tenemos que es buenísimo entonces todo depende la perspectiva la forma nuestras interpretaciones por ahí la vuelvo a ver y saco otra interpretación diferente bueno y cómo llego un poco a Juego Ponopono mi hijo mayor me habló un día como yo le hablaba a él enojado frustrado y me di a mí me hizo de espejo y ese día en vez de castigarlo porque me hablaba así por suerte tomé conciencia y dije eso no era lo que quería enseñarle Mabel tenés que hacer algo y ahí empecé mi búsqueda pero quiero contarles que no fue una búsqueda de sacrificio que las cosas empezaron a venir muy fácilmente porque cuando yo dije ok Mabel tenés que hacer algo inmediatamente encontré un seminario en cosas que me llegaban a mi casa y que yo antes no las veía empecé a buscar y empecé a leer lo que me llegaba las cosas que vieron llegan en el correo que no las tira directamente ni las miran empecé a mirar me había llegado a mi casa bueno entonces empecé con un seminario que se trataba de ángel rabia broncas digo de dónde vienen y ahí conozco al profesor que daba esa clase resulta que era metafísico era un psicólogo pero enseñaba metafísica por supuesto yo no sabía ni que existía una palabra que se llamaba metafísica pero él nos dijo que él formaba grupos en su casa y que cuando llegaba más o menos a diez personas nos llamaba si estábamos interesados y la verdad sí se tardó en llamarme y yo le digo menos mal porque si yo iba a la casa de él y veían las velitas y él con unos collares y todo eso yo salía corriendo en ese momento no estaba preparada para eso sí yo recién comenzaba pero bueno tardó en llamarme y para ese entonces yo ya había leído el libro de Coni Mentes cuatro en uno este no don Miguel Luis todavía no me lo habían introducido no estoy segura pero bueno ya no es cierto ya estaba un poco más en el camino me acuerdo que había un seminario de un psiquiatra y en el seminario del psiquiatra habíamos hecho un ejercicio que me había impactado él nos hizo como una meditación en donde nuestro cuerpo se iba quemando ¿no es cierto? entonces nosotros visualizábamos que el cuerpo se iba quemando hasta que llegábamos arriba ¿no? hasta la cabeza y él decía se dieron cuenta que todavía están ahí profundo ¿no? todavía estábamos ahí entonces se dan cuenta no es que somos un cuerpo y el cuerpo no es nada pero nosotros nos identificamos con el cuerpo nos identificamos con los problemas nos identificamos con todas esas cosas a veces nos sentimos muy chiquitos ¿sí? a veces sentimos que no podemos o que como dije antes que el universo está en contra nuestra pero no es así entonces y sé que todo lo que viene a mí no es un problema sino una oportunidad empezamos a verlo como oportunidades que es lo que tengo que borrar pero no lo tengo que hacer solo ¿sí? el Salmo 23 de alguna forma nos recuerda esto cuando dice los enemigos me los van a traer ¿sí? porque los traen a la puerta de la casa ¿sí? nos lo traen en el trabajo nos lo traen los clientes a veces si tenemos que trabajar ¿no es cierto? en una administración en un negocio en la tercera nos lo traen como compañeros de trabajo ¿sí? y realmente los enemigos son mis memorias ¿sí? de todos estos almas y lo que vengo a corregir bueno cuando empezamos a verlo de esa forma no digo que a veces es fácil decir gracias o te amo pero ya no me encanto tanto porque trabajamos en nuestra reacción a los problemas no en el problema esto es muy muy importante en como bueno creo y en todo no expectativas hablamos de no expectativas y la gente tiene problemas con eso no me diga ¿cómo? yo quiero atraer ciertas cosas yo les aseguro que Dios tiene mejores planes para nosotros de lo que nosotros nos podemos hacer aquí en las listas que nos podemos hacer ¿por qué no volver a ser niños? ¿por qué no confiar? ¿por qué no saber que lo que es correcto y perfecto no venir? ¿por qué no abrirnos a esas posibilidades? si yo hubiese organizado mi vida no se parecería a nada de esto estaría preparando impuestos que no estaba mal yo estaba en la parte de profesional ahí me gustaba lo que hacía porque ayudaba también porque le sacaba un peso de encima impresionante a mis clientes siempre que una economista creativa no lo sabía ¿no? ahora mirando para atrás resulta de que en ese estudio cuando hablé cuando estuve muchos años después abrí mi práctica bueno esa fue una locura también abrí mi práctica cuando empecemos GoCropor pero siempre había trabajado en lo que decimos en relación de dependencia ¿no? como empleado y una vez habían traído unos perfiles alguna vez escuchamos que los perfiles DISC D-I-S-S-C son muy ¿cómo se dice en español? precisos precisos gracias se van a sorprender uno contesta un par de preguntas y le dice exactamente no porque somos mejores o peores sino porque somos diferentes como atacamos un problema como nos comunicamos ¿no? y entonces nos da información de cómo podemos comunicarnos con otras personas mejor porque no todo el mundo ve lo mismo interpreta lo mismo percibe las cosas de la misma forma y eso también es importante eso también aceptar eso nos trae mucha paz ¿sí? porque entonces ya soltamos el asunto de que retrabasó en la última palabra convencer a la gente que tiene que ver con mover inclusión bueno creo que ya no estaba trabajando para eso pero yo sería en relación con ellos hago cuando abrí mi propia práctica pero otra vez fui y me contaron que estaban haciendo esto con los empleados ¿no? que los hacían tomar este perfil entonces yo pedí puedo hacerlo yo también ¿no? y cuando uno de ellos vio que era el que interpretaba ¿no? los resultados del perfil este me dijo ¿qué estás haciendo de contable vos? no tiene ninguna característica de lo que hace un buen contable bueno si no era malo pero era diferente yo de acuerdo que yo iba por ahí a los managers y les daba ideas de cosas que podíamos hacer desde la parte dispositiva ¿no? y me miraban y me decían qué buena idea pero acá no hacemos eso yo venía un poco con la con la escuela argentina también que eso me ayudó este y mi creatividad pero bueno mis clientes cuando ya tuve mi propia práctica sí me amaban por mi creatividad pero bueno las hablábamos de las expectativas no es que yo ya no tengo expectativas o que el día que me di cuenta ya solté y no tenía más expectativas tal vez sí lo que hice es darme cuenta cuando tenía expectativas y la soltaba en vez de engancharme en vez de seguirme ahí ¿no? entonces por ahí uno tiene ciertas expectativas ¿no es cierto? y dice bueno esto es lo que quiero pero no suelto no me agarro o otro libro excepcional las siete leyes espirituales para el éxito el libro Topla él habla justamente de la ley del desapego entonces él mismo dice no es que ya no tengo deseos sino que no me afligo al resultado no es que tengo que conseguir eso que yo deseo para ser feliz esta parte es muy importante y más que nada si ustedes realmente quieren ver resultados ¿sí? cuando esta parte le dice no viste esto no funciona o viste yo decía bueno bueno pero no se puso peor o viste esas cosas ¿no? que hace el intelecto entonces en ese momento en ese momento yo lo único que tengo es que darme cuenta ¿no? que son espectacular me tengo que dar cuenta que son mis historias y en ese momento también le digo gracias también suelto no me engancho y le sigo entonces mi historia de cuando yo me doy cuenta es cuando yo le dije a mi maestro muy inocentemente pero muy sinceramente también ¿no? le dije yo limpio limpio porque como no se acuerdan de la mongorral del teatro yo limpio y ahorita porque esto no funciona y el primero no me contestó nada pero después vino me miró a los ojos y me dijo no expectativas y desde ese día les juro que esto funciona no tengo pero no me doy la duda ahora también tuve mis pruebas cuando yo tenía que representar primero como empiezo mi propia práctica loco ¿no? nunca quise tener mi propia práctica porque siempre fuimos demasiado responsables ¿sí? hasta medio enfermizo el asunto no dormían no eran mis clientes pero yo no dormía por los clientes de otros entonces yo decía no si yo tengo mi propia práctica olvídalo bueno por poco no no empiezo un día digo que voy a empezar mi propia práctica pero bueno me empiezan a venir y no era la época de Inmed ahora todo para mí llega por Inmed las invitaciones son por Inmed todo por Inmed vendo los derechos de mi libro por Inmed es todo Inmed para mí pero en ese momento era el teléfono no había Inmed y bueno mi teléfono empezaba a sonar y me decían alguien me dio su número a mí porque me podía ayudar todos tenían problemas con el gobierno que los estaban auditando y para mí estas auditorías se convirtieron como en un juego no porque yo sabía que lo único que tenía que hacer era ir y limpiar que yo no era que venía porque yo no era ni nada no iba con expectativas no estaba involucrada emocionalmente con el resultado porque no era mi dinero pero lo que pasaba en esas auditorías era ni yo me lo creía y mis clientes menos ellos estaban siempre me acuerdo que uno me dijo Mabel nunca me llegó el PIL la factura para pagar y dije que no me va a pagar no te va a llegar porque no debe bueno muchas muchas anécdotas pero que tengo pero eso es lo que me mostró cómo esto funciona porque otra vez yo igual gracias yo también tengo expectativas yo también tengo expectativas y también estoy involucrada emocionalmente muchas veces entonces yo misma no suelto tanto como derecha o me sigo enganchando sigo reaccionando mientras estemos en este plano somos humanos y hacemos lo mejor que podemos hay veces que la gente se sorprende cuando le cuento que Italia que la tenía mal carácter y se enojaba mucho al principio me preocupaba pero le pasa ya lo conocía no hasta enojado voy para la otra hay veces que la gente idealiza ¿no es cierto? me dice ay maestro somos humanos si estamos aquí somos humanos entonces también es para darles permiso para que ustedes sean humanos claro que se van a seguir enganchando claro que van a reaccionar claro que van a tener opiniones y juicios el asunto es volver a esto de soltarlo antes que podemos las memorias son muy muy tóxicas y están tocando todo el tiempo otra de las cosas que es importante con esto es saber que hay que hacerlo todo el tiempo porque las memorias están tocando todo el tiempo entonces no es que ah lo hago cuando aparece un problema no esto hay que hacerlo todo el tiempo y nunca vamos a saber las cosas que evitamos o las cosas que ayudamos a evitar no solamente para nosotros nosotros somos como una web entonces lo que se borra de mí se borra de todo antes decíamos de la familia parientes y ancestros pero ustedes vieron ese video de estudio de ADN donde se ve que terminamos siendo todos primos y si se hace en uno le van a aparecer un montón de primos en todas las diferentes partes del mundo es muy interesante pero bueno es parte de ese cambio esa evolución y ese darme cuenta ¿no? como les digo la información está aquí bueno preguntas eso dale ¿cuándo? ¿perdón? ¿cómo sabes quién es aumacúa? ¿vos? ¿quieres contarles? bueno es parte de madame ok ¿el aumacúa qué es? nuestra parte súper consciente la parte nuestra que sale esa parte que todavía es perfecta ¿cómo se dice maluya o maluía? maluía ¿pero como vos te lo leíste maluía? hoy yo creí que la bruya está bien como tú le quieras llamar va a estar por el correcto perfecto ¿pero te lo leíste? no ¿era por el nombre que no te lo leíste? ah lo está preciado muy bien está bueno ¿no? para recordar bueno ¿quién más? sí está inautomático exactamente que siempre que tiene el otro venilla cae en decir nada ok mira estar inautomático es es estar timpeando las 24 horas sin darte cuenta eso únicamente lo puede hacer el subconsciente por eso venimos a los seminarios por eso volvemos ¿cuántos de ustedes tomaron más de una vez? dos veces tres veces cinco veces tengo un alumno ya treinta y pico de veces ¿sí? sí el niño decimos que nuestro subconsciente es nuestro niño interior ¿viste? que respiramos sin pensar que en este momento yo he pasado un montón de cosas en mi cuerpo y yo ni me entero estamos en automático y es el subconsciente el subconsciente también es el que puede hacer la limpieza en automático los seminarios son para los para los subconscientes para recordar cómo hacerlo entonces ahí los entrenamos pero a veces yo digo a la gente que no viva seminarios yo digo solamente consideren que esa parte existe para mí inclusive mi primer seminario en el mundo bueno raro eso del niño anterior ¿no? pero otra vez abrir nuestra mente y este niño interior nos observa igual que nos observan nuestros hijos ¿sí? y mientras tú lo estés haciendo el niño interior te está observando entonces va aprendiendo se va dando cuenta y después llega un momento que dice en mi casa cuando tenemos un problema limpiamos y no está confundido y lo va a hacer ¿sí? y le puedes hablar no necesitas hablar como te digo te está observando pero si sientes considerar que esa parte existe y siempre tú le puedes decir con tu propio pito ya sabes ¿no? pero bueno no con el dedo ¿eh? sí, sí siempre desde el amor yo siempre por la noche por ejemplo si me despierto antes de la mañana así lo hace porque dormina como conmigo perfecto buenísimo claro eso es consciente eso es más adecuado eso es más adecuado aún cuando si tuviéramos confirmación cuando tenemos confirmación de estar en automático no quiere decir que nosotros no lo tenemos que hacer tenemos que seguir siendo el ejemplo entonces hay veces que los gente me dicen pero una vez vos estás repitiendo todo el tiempo y yo antes porque no me había dado cuenta ¿no? yo seguía y estaba repitiendo todo el tiempo y después un día me dije no porque yo también me engancho pero si tengo entrenado a mi niño interior entonces sí estoy como repitiendo todo el tiempo pero no lo hago consciente ahora cada vez que estoy consciente definitivamente estoy repitiendo algo ¿y por eso usted dice siempre lo de camarada? un solo caballo que a la gente no le gusta pero si quiero estar en automático es por eso para ver mayores resultados es practicar una sola cosa solamente porque es entrenar al subconsciente y que el subconsciente esté claro para que lo haga es por esa razón no porque decimos ay bueno bueno es lo único y lo mejor no y dijo bueno bueno no es para todos un poco oye ya tenemos un subconsciente uy esa ahí sí me trajeron a los maestros acá el subconsciente es una parte nuestra que ha estado con nosotros en muchas vidas y que sabe que tiene todas las memorias de cosas viste que nos pasaron y que a veces no nos olvidamos y está bien ¿quiere una bici? ¿quiere una bici? ¿quiere una bici? hay que limpiar hay que limpiar para la bici gracias 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 Dios tú sabes tú le dices Dios tú sabes que quiere una bici ¿no? bueno yo suelto y confío te lo dejo te lo encargo ok ¿quién más? sí podemos traer a una niña de 9 años que su tía está aquí tiene parálisis cerebral sí se llama Blanca Garrido no Blanca Granada sí para que venga aquí claro sí no físicamente no puede venir físicamente no puede venir yo me he tomado perdón me he tomado he puesto el papel aquí ah que bueno el nombre de ella de Blanca Blanca Granada porque tiene una parálisis cerebral muchas gracias y el sobrino está pasando muchas gracias 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 lo hace Dios gracias 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 para hacérmelo consiente gracias ok ¿quién más? ay si no tienes pregunta me voy sí yo tengo una duda yo sé que muchas veces borramos sin saber lo que estamos borrando borramos sin saber lo que estamos borrando pero cuando hay cosas que son conscientes que están ahí las venimos muchas veces es que nunca tiene que ver con eso es como que el universo te conoce viste que no todos tenemos los mismos problemas sí entonces el universo somos únicos especiales el universo conoce dónde apretarse para que hagas esto para despertarte ¿no? entonces cada uno de nosotros hay cosas que nos afectan hay cosas que no y siempre el universo se va a encargar de despertarnos entonces vienen los problemas pero ese no es el problema sí eso ¿sabes? yo lo aprendí mucho estando al lado de hija cuando él hacía consultas y cómo vi que nada tiene que ver con nada todas son memorias y las memorias no se pueden entender entonces alguien viene a tu vida para darte esa posibilidad pero no tiene nada que ver con esa persona en esta vida o sea que sale en ese momento por ejemplo tirarte todo el día o una semana pensando en eso no lo que ando claro pero tú no tienes la que borras y no sabes qué es lo que realmente estás borrando porque es una memoria no es que estás borrando con esa persona por eso también no hay expectativa pues después van a decir viste me la pasé borrando todo el día y todavía está ahí porque no se puede o sea que está ahí diciendo yo por ejemplo si tengo realmente problemas serios ¿no? porque algunos todavía pienso que los puedo resolver pero cuando tengo problemas realmente serios de esos que dan miedo yo no negocio yo soy de confío soy de confío yo me la paso repitiendo soy de confío soy de confío y claro esto me quiere llevar a pensar esto me quiere llevar a preocuparme yo soy de confío cada vez que me doy cuenta que me estoy preocupando cada vez que me doy cuenta que estoy pensando es decir soy de confío soy de confío soy de confío y eso es entregarme el que borre Dios no nosotros entonces cuando yo tomo responsabilidad cuando digo lo siento por lo que está en mí Dios hace la transmutación no somos nosotros y es ley del universo si pido ayuda la ayuda viene pero son otra vez ¿no? queremos la ayuda de esta forma de este color de esta hora y por eso decimos esto no funciona no hay que decir quiero borrar Dios ya sabe te digo a veces no tiene nada que dar ni con esa persona ni con esa situación es una memoria de otra vida la que hay como tú lo explicas tú solo te confías aparentemente no haces nada pero hay situación en la que tú tienes que hacer algo bueno me ves haciendo ¿no? ahora estoy saltando y confiando o estoy haciendo algo te lo explico es muy buena la pregunta es excelente y entiendo de dónde viene mira yo he tomado muchas acciones he tomado muchas decisiones pero soltando y confiando entregando y entonces ¿qué quiere decir? tengo más posibilidades de que mis decisiones y mis acciones vengan de inspiración que de reflejirme nada entonces nunca sé si vengo de memoria o eso pero entonces para mí una persona muy intelectual bastante cerrada antes a todo ¿no? lo que no podía ver ni tocar es empezar a cambiar considerar que a lo mejor cosas existen que yo no puedo ver ni escuchar y dejarme guiar y llevarme más por lo que se siente bien hacer cosas que a lo mejor son ilógicas dejar a mi familia fue ilógico dejar mi carrera fue ilógico haber cambiado mi profesión ilógico ¿no? entonces ¿cómo fue que tomé todas esas decisiones? ¿cómo puede ser que yo sin tener un título ni nada no siento o sea si ves un poco mi vida ¿no? ¿y cómo puede ser que todo me llego por email? cambiar tu vida ¿sí? ¿no te llega por email? ¿eh? ¿perdón? cambiar tu vida ¿sí? ¿no te llega por email? y bueno sí de alguna forma sí porque se me van abriendo puertas por email ¿sí? por invitaciones o cosas que van cambiando las cosas ¿sí? bueno lo mío es por email no digo que todos y que a todos les va a funcionar el email pero para mí es email siempre lo fue y por ahora hasta ahora sigue lo mismo será porque no tengo WhatsApp pero mira yo sé que es yo sé que es difícil de entender para el intelecto pero cuando empiezas es como sacarte una mochila tan pesada de esa de qué es lo correcto de qué está bien qué van a pensar los demás y todo eso que no te imaginas cómo la vida te va llevando yo en mí por ejemplo lo veo diferente yo sí soy capaz de yo sí soy capaz de soltar y confiar pero a veces pienso que tengo que hacer algo no yo hago mucho yo soy una persona que está haciendo todo el tiempo pero sin pensar es actuar sin pensar ¿por qué lo estoy haciendo? no sé y sí entiendo que no se puede practicar con palabras hay que empezar a practicar y entonces empiezas a ver los resultados es hablar sin pensar en vez de decir mientras vos me estás hablando yo no estoy pensando en la gente que le he contestado y la manera de de limpiar si ahora vamos a hablar de diferentes formas claro yo he hecho el curso de milagres y hay una alegración que obliga que te repitas mis palabras durante un tiempo que tienes que repetirse una palabra bajo un porcentaje eso es más fácil hablas de lo mismo pero tú tienes que seguir lo que funciona definitivamente o sea el curso de milagres es algo excelente pero es un poco más trabajoso y esto es un pase en cabala de la cabalá hablamos de lo mismo pero esto es más fácil y yo he tomado cursos introductorios de cabalá y todo confirmo hablamos de lo mismo exactamente pero esto es más fácil y te lo juro que funciona pero puede confirmar mucha gente más que nada tu hijo porque los adultos siempre interpretamos y todo pero lo que es que un chico agarre esta información de esa forma o sea es el mejor regalo que puedas tener la confirmación digo porque a un chico no le puedes mentir y el chico se da cuenta inmediatamente quién es verdadero y quién no en los momentos digamos críticos ellos sueltan un mensaje que hermoso que hermoso ahora hay que escuchar escuchar pero se lo dice siempre que tenemos un problema alguno de ellos de los tres no suelta un mensaje es que vamos a ellos como tus maestros es lo mejor pregúntales a ellos yo siempre en los seminarios porque me preguntan estas cosas y yo digo si tienen problemas con los chicos siéntense con los chicos y pregúntales a ellos qué harían o cómo ellos lo solucionarían te lo juro ellos tienen todas las soluciones te vas a sorprender y te van a ayudar a conectarte con tu verdadero ser volver a ser tú mismo volver a ser niño pero para mí el amor que yo recibo de los chicos en los seminarios es mi mejor confinación los adultos me pueden decir muchas cosas pero los chicos es entonces viste y tú los tienes en casa tienes que aprovecharlos aprende de ellos y sácate la mochila esa y como son padres ellos saben más que tú así que mejor aprender de ellos que nosotros no les tengo que enseñar no les tengo que enseñar a ver dos preguntas a ver la primera la larga a ver la primera la larga ¿por qué hay cosas activas y percusión? eso hay que preguntárselo a Nacha no sé si está acá o ya está en la cocina preparándonos con la comida pero eso se lo preguntamos a ella está lindo ¿no? sí ¿a vos te gusta o no? está bonito porque mi padre la ha cogido todo porque yo les he dicho que yo he trabajado con la mayoría de las cosas que hay que es lindo ¿viste? muchas de ellas que es lindo y se que ella él ha trabajado con muchas de estas cosas conoce sabe cómo funciona y entonces les ha estado contando por su pregunta que linda gracias ¿qué es la segunda que es un IPI? ah un IPI ¿vos no tenés IPI? ya estoy muy buena que bueno no sabés ni lo que te salvas un día si te lo tienes y te muestro ahora tengo unos 400 más o menos para contestar últimamente se me ha acumulado un poco ¿viste? ¿viste una segunda? ah la segunda ¿es verdad que a ti te lo robaron las cámaras todas en internet ¿ya? sí ah sí bueno no eran mis cámaras eran las de Kevin pero sí sí dijimos gracias porque sabíamos que atrás de eso había una bendición aunque nos parecían siempre hay una bendición siempre nos salva de algo a veces tenemos la confirmación de que no salvo y a veces no pero hay que confiar perdón ¿tenías una pregunta más? sí ¿cómo puedes decir todas las palabras y nunca olvidarte de las mismas palabras que dices y las repitas muchas veces? ah Bea me tienes que aclarar a qué palabras te refieres a suerte y confío ¿repetir suerte y confío? sí ¿cómo nunca se te olvida? bueno a veces sí me enojo con alguien me olvidé de decir no de confío claro no a veces a veces me pasa pero por eso digo ni bien me doy cuenta le vuelvo a hacer y confío o le vuelvo a gracias o le vuelvo a te amo o repetirán pero sí a veces se me olvida sí ok vamos a dejar a ellos que están esperando eso un ratito ¿sí? en primer lugar dar las gracias por estar aquí contigo con toda la compañía gracias a ustedes que me hagan gracias y mi pregunta era ¿es mejor hacerlo mentalmente o hacerlo en voz alta? y también quería comentar que para mí es verdad que es un camino muy fácil y mi respuesta cuando yo pregunto mi respuesta cuando yo pregunto que cuál es el camino es que deja a Dios primero claro sí eso es poner a Dios primero ¿no? que caiga el maní que caiga la mía espera si es mejor repetirlo gracias bueno hay momentos primero esto es mentalmente porque creamos con nuestros pensamientos no tenemos ni siquiera que decirlo ¿sí? entonces al repetir esto estás creando algo ¿no? o estás evitando algo o estás dando la posibilidad de que algo pase a través de inspiración hay gente que por ahí lo repite hay gente que se lo graba y lo escucha ¿no? o se arma sus canciones y algo para entonces cada uno tiene que hacer lo que le funcione ahora sí te digo que si hay momentos en tu vida que se lo dices en voz alta te doy un interno entonces ojo con eso una de mis organizadoras en México dice que nosotros tenemos una que por ejemplo es llave de la luz ¿no? llave de la luz yo me la estoy desinterruptor estoy prendiendo la luz y dice que un día en vez de decir mucho gusto alguien le dijo yo quiero la persona se quedó mucho gusto o por ejemplo llave de la luz es la primera palabra que dijo uno de sus nietos porque ella iba manejando los iba a buscar dejar en la escuela ¿no? bueno en ese momento la guardería y entonces el nieto ella lo decía en voz alta ¿no? y ella decía yo digo llave de la luz y el tráfico se abre ¿no? y entonces antes de decir mamá uno de sus nietos digo llave de la luz ¿no? ¿qué más? ok ¿quién? ¿alguien más? hola hola primero de todo gracias por estar aquí apoyar esta casa que es tan importante en la zona y gracias a todas por venir y gracias eso lo agradece y bueno y bueno yo te conocí a través de una amiga porque bueno yo soy un poco espiritual y tal pero es por lo que me va llegando y a través de mi vida pues me ha llegado muchas cosas y me ha llegado por ejemplo métodos para un poco lo que tú dices todo parecido y ahora mismo claro tengo como varias herramientas y el mejor bueno bueno el último que me ha llegado y y a mí lo de Canichal antes de de que que nos recomienda que utilicemos solo este método para para la impiedra porque si no es como que se puede puede haber confusiones ¿no? bueno eso lo tienen que decidir ustedes yo no les puedo decir cada uno de ustedes sabe esto retoñan conmigo esto es para mí o no es para mí muchas veces solamente venir acá y confirmar que tengo que seguir haciendo lo que vengo haciendo ¿no? o que hay otra cosa pero si sacan una idea si se dan cuenta de algo ya está ¿no? el día está hecho realmente yo no puedo decirles te digo en serio o no funciona para todos no es para todos a veces se lo pasan así ¿no? realmente no hay consecuencias entonces ustedes tienen que hacer lo suyo saber que si ustedes lo están haciendo están ayudando a otros que es la mejor forma ¿no es cierto? de ayudar a nosotros y decidir pero si por un camino me importa si poco no, bueno, no decir eso es lo mío ¿para qué? para el subconsciente no se equivocan no esté confundido lo de decidir con caminos si no lo recomiendo es muy importante sí sí porque si no no se ven tanto los resultados porque viste ando practicando diferentes cosas me ando como dije reaccionando voy luchando no lo voy a hacer todo el tiempo conscientemente entonces necesito una parte mía que lo esté haciendo pero por ejemplo yo puedo practicar yo a la que la tengo claro esto no va en cuenta hay gente que sigue meditando también pero para mí esto es una meditación porque es como venir de ese tipo de energía de ese tipo de vibración de ese tipo de información de inspiración todo el tiempo en cada decisión que hago en cada paso que tomo y no solamente estar en esa frecuencia ¿no es cierto? un ratito a la mañana un ratito a la noche ¿sí? ¿cómo hago para mantenerme en esa frecuencia la mayor parte del tiempo posible? eso es como poder hacerlo todo el tiempo ¿sí? ¿incompatible sería por ejemplo el LFT? ¿está fin con el O'Ponopono? sí, yo creo que confunde que confunde al niño interior no está mal pero lo confunde son diferentes o Reiki o O'Ponopono no van pero o sea ustedes tienen que hacer no dicen no dicen para hacer como binario preparador es un ejemplo ustedes tienen que saber quién es ¿an qué? sí yo me había descubrido bueno quizás fueron las primeras terapias que aprendí cuando nació Ángel que tiene siete años y bueno yo era soy terapeuta terapias naturales y solo lo practicaba cuando venía una persona a la consulta la verdad es que me fue bien tengo otro trabajo por la mañana y bueno a lo que voy el año pasado fue no sé si fue por incurso me vino a la mente una mariposa con un gracia que me la tatué y al menos fue cuando empecé a escucharte entonces escucharte fue como que yo resoné contigo muchísimo con cómo había llegado a esto tu forma de ser yo soy licenciada ambiental y sabía que mi carrera no me ha tripulado o sea imagínate vale llevo muchos programas en la perfeccionista la niña buena la paciente y yo creo que este camino de las terapias pues lo hice un poco por ese autoconocimiento ese crecimiento personal y al ir al seminario de Madrid lo primero que hice fue ¿en la primera vez? sí fue darle de baja de autónoma como terapeuta porque no sé sentí que podía estar haciendo ponopono con cualquier persona sin tener que hacerlo y mi experiencia desde entonces es que como que tengo afuera toda mi mi sombra todo o sea estoy más inhumada que nunca es verdad que el ponopono me da mucha paz me da mucha paz pero no siempre me engancho mucho entonces me siento culpable y el mal como son ellos quieren estar a mi lado fue bueno gracias por tu sinceridad y tu honestidad muchas veces muchas cosas salen a la superficie pero no para castigarnos sino porque estamos listos para soltarlo es como ah lo ves y así esta no soy yo o esto no quiero más en mi vida lo que pasa es que muchas veces nos enganchamos en querer entender por qué me pasa esto por qué estoy así por qué reacciono entonces la idea es que tú puedas observar pero que no no te sientas mal contigo misma no es cierto sino que lo puedas ver y que realmente digas suerte y confío Dios no sé de dónde viene esto pero te lo entrego no quiero más esto en mi vida muchas veces tenés que ir y cambiar el vaso de agua vamos a explicarlo después para los que no saben cómo usarlo antes de hablar con ellos por ahí y hacerte tu propia cómo te puedo decir darte cuenta qué es lo que te funciona como para para no engancharte con esa parte pero lo principal es no sentirte mal o que hay algo malo contigo y saber que vino porque estás lista para soltarlo hay veces que hay que pasar por el túnel para ver la luz y no es consuelo de tontos en serio que cuando mire para ti no lo vas a poder creer pero en ese momento tienes que animarte a decir ah bueno ok y esto viene porque estoy lista para soltarlo y entonces tratar de hacerlo no sentirte mal contigo no castigarte hay algo malo conmigo o esto como pasó o esto está mal viste le ponemos el rótulo y está mal sino decir que voy a seguir soltando y confiando Dios tú sabes pero también entregarle todo eso y como te digo ayudarte con el vaso de agua de cambiarlo cuando te sientes así y tener un punto de paciencia mi pregunta es a raíz de esto yo cambio el paso de agua vamos a solarizar leemos madrugia con el terreno repito gracias cuando pero si es verdad que ese programa de sacrificio que tenemos que no hace bueno que en mi caso me hace ser así no sé dónde está el punto de suelto esto porque no me hace bien o me quedo porque tengo que borrar ok bueno porque hay veces que nosotros no somos los que tenemos que tomar las decisiones sino que simplemente tú te te dejas guiar te dejas cuidar saber que no estás sola que no tienes que tomar la decisión sola y entonces te dicen Dios no me muestras porque no sé yo voy a ser mi parte yo suelto si no voy a confiar y tú me guías y entonces cosas empiezan a pasar tenemos que volvernos el observador porque nosotros realmente somos los observadores nosotros nos enganchamos con todo lo demás que no somos entonces tú tienes una parte que vino a tener experiencias que vino a corregir que claro va a atraer porque aparte cuando nosotros de alguna forma empezamos con este con este trabajo es como que el universo también nos manda nos da oportunidades para ver lo va a practicar o no lo va a practicar entonces por favor no te sientas mal en nada sino que quédate contigo por supuesto trata de tener la boca cerrada lo máximo que puedas y no le tengas miedo a sentarte con ese sentimiento no le tengas miedo porque vos estás mucho más arriba que ese sentimiento tú no eres ese sentimiento ¿está bien? entonces en este momento decir siempre lo que viene siempre para mejor siempre es bueno y en este momento no tenerle miedo a eso y observarlo como dije la doctora G. Golditei lo que hacen pero no ahora estoy ocupada o tengo cosas importantes para hacer o abrazar a alguno de ellos al que tengas más cerca o acuérdate ¿no es cierto? lo que es ser inocente otra vez ¿no es cierto? o aceptar aceptar las cosas como son o tener esa confianza de que vas a tener lo que necesitas cuando lo necesitas hacer una lista inclusive mentalmente la cosa por las cuales puede estar agradecida eso te va a cambiar inmediatamente ¿sí? entonces hay cosas que a lo mejor en ese momento hasta sacar un papelito ¿qué tenía que hacer cuando me sentía así? ah las cosas por las cuales pueden estar agradecidas ¿no? y entonces eso solo ya te cambia la vibración y lo demás ya no puede con esa vibración ¿sí? es como que cuando estás con ese mojo o algo está por ahí pero si en ese momento solamente dices las cosas a lo mejor le puedo estar agradecida inmediatamente tú misma le subes y lo otro no puede no le puede subir porque entonces a lo mejor eso es un poco lo que me da la posibilidad en Zero Frequency lo mismo después de el juego con los monos que me da la posibilidad de darles ideas de cómo hacer cuando no podemos despedir hacia su tiempo ¿no? en ese momento a mí te crees y entonces ayudarnos con otro tipo de cosas o bailar o conectarte con la naturaleza o cosas que puedes hacer ¿no es cierto? que en ese momento te sacan como te digo que te pueden ayudar en una boca cerrada para no meterse en más problemas sí hola yo hace cuatro años que practico Ho'oponopono y mi familia mi familia también mi hija y mi marido hay alguna confirmación que diga que quien practica Ho'oponopono no vuelve más que siempre no volvemos a venir al seminario no a la vida bueno yo desde que me desperté siempre dije yo no vuelvo pero no sé no sé de dónde lo saqué tampoco pero yo dije lo que tengo que hacer lo hago en esta vida es curioso lo que me preguntas mi nombre el nombre que le dio Haleakalar a hawaiano esto nunca lo lo cuento pero mi nombre en hawaiano es Kiki Koelle y Kiki Koelle quiere decir perfección cosa de que en esta vida tengo la posibilidad pero depende de mis elecciones momento a momento entonces yo digo o sea hay una parte mía que sabe pero lo voy a hacer ni Dios sabe ¿no? porque todo depende de las elecciones momento a momento estamos creando nuestro destino y nuestro momento a momento pero también hay otras escuelas esta es la única dicen que tiene emociones esta es la más difícil de todas si José Manuel oye agarro si que me dijo una mujer que cuando yo trauma que cuando mi hermano me enfadaba y le pedía que ganara uno que que podías hacer poeta y me fui para abrazar ¿no? ¿y lo probaste y te funcionó? bien no, no funciona ¿no? igual se nota es normal es normal tu hermano es bueno que tienes un hermano normal más fuerte más fuerte que lo compro a ver sí vos asentí más sí Jesús Jesús dale ¿qué es la moto? 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 pregunta porque me ayuda a limpiar también a hacer como ponopono ¿vos escuchaste de como ponopono? ¿mami te contó? no porque cuando ella lo hace te ayudamos también no necesita saber ¿qué es la moto? ¿de la moto? ¿de la moto? sí simplemente quería hablar también y comentar que a mí por ejemplo me llevo ya mucho tiempo ¿no? conocíéndote y siguiendo de alguna manera y me ha dado a la hora de hacer como estaba comentando el padre de los niños de hacer ¿no? que como ¿qué hago? ¿qué no? a mí por ejemplo me ha funcionado mucho eso soltar y confiar circunstancias duras llevo 10 años de viuda con tres niños así como ella tiene bueno una serie de historias negocios muchas cosas entonces soltar y confiar me ha llevado a actuar pero a actuar desde un punto en el que yo a lo mejor no hubiera actuado entonces el hecho de quedarme en esto suelto confío suelto confío me ha llevado a ver algo a tomar una decisión que yo no hubiera visto o no hubiera tomado y que tampoco en ese momento me he dado cuenta que la tomaba por eso ha sido como el resultado al cabo de un tiempo de verlo muy perspectiva el hecho de decir pues claro no he estado en este punto donde yo hubiera estado y me ha llevado a tomar estas decisiones que luego pues te está hablando a vos ¿sí escuchaste? sí porque no no porque es importante es importante porque a veces que uno dice ah no por ahí la gente dice ah no pero bueno eso es fácil o no ella tiene buena suerte no vos tuviste una situación una situación que a mí me llevó a un mundo que bueno yo siempre he sido también un poco así va muy espiritual como yo digo pero y mi marido también lo era y todo y siempre estamos leyendo yo el poder de la hora me lo leí pues yo que sé con él y había que ya estábamos con él un poco pero claro esas circunstancias de un día para otro verte desbordada porque además con negocios con los tres ídolas ¿qué hago? ¿qué hacen? ¿no? entonces empezar a encontrar este tipo de de caminos y de pues se te van presentando ¿no? unas circunstancias otra a otra primero conocerme a mí misma yo creo que eso que me llevó eso mucho a también encontrar caminos confiarte ¿no? y confiar entonces a mí lo del suerte es confiarnos a nosotros claro claro yo voy a conocerme a mí misma lo que han dicho ellos también y ella ¿por qué reacciono? si soy perfeccionista si soy o me comporto ¿no? más que soy digo me comporto de esta forma de la otra pues no es cambiar o soy sigo siendo yo ¿no? pero eso ¿hasta qué punto tomo yo decisiones yo? o lo está tomando eso mi subconsciente mi creencia mi manera de actuar de siempre mi forma de pues eso o sea a la hora de actuar sí que se actúa pero en este suerte confío yo por la hora es como mirar para atrás para darte cuenta que realmente viniste de inspiración claro o a veces no entender ni cómo tomar esa decisión o cómo esas cosas pasaron o cómo te pasó o cómo o cosas que te vienen pero que te vienen eso de otra persona de una llamada de una solución de algo de cosas de documentos de dónde estará esto esto cómo lo resuelvo vendo o no vendo cosas muy gordas para tomar decisiones y de pronto te viene una llamada te viene un algo y tú dices uy pero si el asunto es dar un permiso si eso pase por eso tienes que estar soltando y copia y no le pagué pero gracias a lo mejor esto también es algo que puede devolver un poco muchas gracias a veces te digo yo no lo necesito porque no esto funciona para gente normal gracias hola yo también quiero dar mi testimonio porque como con mi vida no es que sea maravillosa pero se ha cambiado muchas cosas yo tuve un problema familiar hace tres años fue cuando no sabía una resolución de conflictos venía internet y salió el pulmón entonces pues a raíz de ahí pues yo estoy haciendo cosas a mí en mi vida la forma de ver las cosas yo soy yo de la mano operada ah sí y pues me lo he hecho de la mano operada de otra manera me lo he tomado como una catástrofe que yo antes a lo mejor me he hecho a las cosas muy tremendistas y bueno mano operada me lo operada pero bueno yo ahí lo tienes tú ya me guías me dices lo que hay que hacer bueno me pone un rehabilitador para que yo vaya a saturar de mi mano me ha puesto un buen médico todo eso lo voy encontrando lo tomo con una armonía con un padre interior sobre todo mi padre no es negociable y después también el tema pues estas navidades ese conflicto que yo creía que mis nietos iban a entrar en mi casa pues se ha hecho realidad y han venido a verme a mi casa me emociono un poco y una amiga que me regalé la pulsera cuando estuviste aquí el primero de diciembre pues por otro motivo para también se ha encontrado la peruquera que le ha dicho bueno bueno y dice uy pues esto que el universo nos está trayéndose de a por algo y bueno estaba en mi casa el diario de los niñetos y me dice oye ¿quieres decir una cosa? que yo pues no funciona entonces yo fui al primer seminario de Madrid otra cosa que me confirma a mí y a cada uno que le confirme su vida lo que encuentre su parte a mí esto me da para y yo lo sigo pues bueno pues vino del seminario yo empecé en junio y lo vi en agosto y digo pero económicamente los casas las madres tú sabes que gastar dinero en ti como te dice hoy se lo estoy quitando a la casa como que bueno pues me tocó un cupón 300 y digo esto fue un pensamiento y el viernes me tocó el cupón y pude ir al seminario y entonces pues yo siempre diré gracias 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 a todos los bonos y gracias a todos vosotros por estar aquí si muchas veces de la parte económica yo siempre le digo si van tienen que estar ahí no me están mira nunca sabemos sí hola hola pues yo tengo curiosidad por he oído cosas de hija hija sobre los terapeutas vale entonces a mí me chocaron mucho porque sabía que yo siempre he pensado yo soy psicóloga entonces siempre he pensado pero como que pensaba que eran cosas mías ¿no? pensaba que realmente no se le está ayudando a la persona que se le puede manipular bueno muchas cosas entonces vale a ver yo tengo mucha curiosidad por saber como como sería una 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 con claro primero con el con el psicólogo ¿no? hija de la cara y luego porque pienso que claro ya no sería una sesión tradicional muchos años entonces tengo mucha curiosidad gracias gracias mira me acuerdo que venían muchos psicólogos o psicólogas teníamos una alumna en Hawái y ella venía y daba testimonios decía cada vez más gente más rápido vienen se pasan ¿no? no sé de dónde salen me dicen el común denominador yo me siento mejor no sé por qué sigo viniendo bueno entonces el concepto primero ojalá que no haya psicólogo clínico y él cuando empieza con todo esto una vez se plantea dice si esta viejita está loca ¿no? yo estoy dejando todo por seguir la ¿no? y él decía a mí me enseñaron que la gente hay que mirarle a los ojos sentir compasión ¿no es cierto? por su problema y él estaba presente en las consultas que hacía Morn su maestra y dice que cuando Morn empezaba la sesión el escultorio estaba totalmente vacío y que mientras la otra entonces Morn le decía bueno que le empiece a contar ¿no? cuál era el problema dice Morn no solamente no lo miraba sino que empezaba a abrir los cajones y sacaba cosas en los cajones para el momento en que la persona se iba el escritorio estaba lleno de cosas ¿no? pero dice pero en el medio de la consulta la gente decía ay Morn ya me siento mejor gracias ¿sí? yo he estado en consultas con el doctor hija de acá y es él no sacaba cosas de los ¿no? pero él mientras la gente habla tenía conversaciones con Dios y le preguntaba cómo borro cómo limpio ¿no? cuando la gente le cuenta y hay veces que escuchaba cosas que tenía que decirle a la otra gente que tenía que hacer y hay veces eran cosas y se escuchó que yo tenía que hacer esto y nada más entonces te voy a contar una específica ¿sí? que tiene que ver con lo que hablábamos de un vaso de agua y después te digo lo que sería normalmente una consulta viene una persona que estaba pasando por una estaba deprimida estaba llorando estaba pasando por un divorcio y entonces bueno le cuenta a hija de acá esto y básicamente hija de acá no habla ¿no? porque él está haciendo la limpieza la gente viene para contarle su problema para que limpie ¿no? que es lo que está en mí que esto ha creado o sea lo que decimos es que el problema no está en el paciente sino en el psicólogo ¿sí? que la gente nos viene como un espejo no porque somos malos ni porque somos culpables sino ah no sabía que tenía que lidiar con eso ¿no? cuando la gente me cuenta yo digo ah ok no sabía ¿no? y de repente él le dice me pide que vaya a la cocina que agarne un vaso de vidrio y que lo llene con agua el grifo la canita el tubo del caño como lo llaman aquí tres cuartos ¿no? no hasta arriba de todo entonces yo traigo el vaso lo pongo sobre su escritorio y él simplemente le dice que él escuchó que ella ponga un vaso de agua que lo llene tres cuartos y que le cambie el agua dos veces por día a la mañana y a la noche o sea tiramos el agua volvemos a llenar el vaso a la mañana y a la noche y y que cuando esté mal y cuando se sienta de primera y eso puede cambiar el agua varias veces bueno la confirmación más grande porque no sé cómo le fue a ella porque nunca volví a verla pero la confirmación más grande fue cuando recibo una llamada no sé si al otro día o dos días más tarde de una alumna que venía a todos los seminarios en California y me escribe cuando estábamos en San Diego y me escribe dice yo pensaba venir a un seminario en San Diego pero estoy con una depresión muy grande inclusive mi médico psiquiatra me quiere internar y dice no voy a poder manejar en estas condiciones entonces yo le digo a esperar y le pregunto hija y acá entonces le digo y me dice de citar el mazo de agua que había escuchado por primera vez en esa consulta y al otro día ya vino a San Diego con una sonrisa de origen y me dijo me llevó tres vasos y me sentí como nueva que quiere decir que le cambió el agua tres veces y se sintió como nueva la iban a internar hospital mental medicación en fin entonces ¿de qué se trata esto? de tomar responsabilidad cuando alguien me cuenta un problema tomar esa responsabilidad y decir por lo que está en mí lo siento ¿no? que lo hacemos como puede ser repetir simplemente gracias y cuando otra persona termina de hablar a veces hasta quedarnos calladas porque a lo mejor no hay nada que nosotros tenemos que decir o simplemente decir lo que nos viene sin pensar en general nunca estamos presentes la gente nos está hablando pero no estamos presentes porque nosotros estamos teniendo nuestras conversaciones de decir ah este es el mismo caso como el que tuve la otra vez no y empezamos a contar o a veces ¿cuánto falta para que se bachan o diferentes cosas? cuando tú estás cuando a la gente te habla y estás repitiendo algo realmente las puedes escuchar porque paraste todas las historias y en este momento estás presente entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos con entonces lo que lo que queremos es que nos respondemos ¿no es cierto? por inspiración y no memoria no lo que yo le hubiese dicho hay veces que me doy cuenta contestando emails como pongo cosas diferentes y digo algunas son iguales o parecidas y a veces me pregunto ¿por qué le estoy diciendo esto a esta persona? pero no lo sé y confío en vez de decir no, no le voy a decir esto no, lo que sale ahí cuando contesto el email lo pongo pero hay veces que sí me llama la atención y entonces es muchas veces es la confirmación de la gente que hay todo lo que tenía que escuchar o guau o cosas ¿no es cierto? entonces ¿cómo hago para venir más de inspiración? y hay veces enseño que es mucho menos el trabajo que nosotros tenemos que hacer porque en realidad lo hace la divinidad otra cosa que es muy importante es hacer esto antes que venga el paciente el cliente antes que llego al trabajo antes que vengo a una clase ¿no es cierto? entonces el trabajo como decía Isabel Acala ya está hecho ¿no? nosotros no tenemos que hacer nada él daba este ejemplo de la gente que hace masajes que la gente dice no voy a hacerlo por muchos años porque es como que se queman ¿no? ¿por qué? porque piensan que son ellos los que están haciendo el trabajo en cambio si yo sé que estoy ahí nada más para limpiar ¿no es cierto? entonces él decía algo muy gracioso que decía ustedes cuando viene el cliente le hacen algo como que están haciendo ¿no? para que les pase pero en realidad el trabajo ya se hizo ¿sí? entonces por ejemplo utilizamos ese vaso de agua a pesar que Dios no dio esa instrucción pero la gente empezó a utilizarlo de diferentes formas entonces suponte que tengo una clase suponte que tengo pacientes pongo la lista abajo del vaso de agua y eso está limpiando la 44 horas le estoy dando ¿lo tengo que poner? no Dios ya sabe pero es una forma para mi intelecto ¿no? saber que ya estoy trabajando en eso entonces de alguna forma tú vienes y lo único que tienes que hacer es que Dios te ama es repetir gracias te amo ya voy a la luz bueno tenemos muchas formas de hacerlo y para poder estar presente y poder decirle a la persona lo que realmente puede escuchar como la vez que yo le dije a Jalea Cala yo limpio, limpio y eso no funciona él no me contestó enseguida no corrió a convencerme ni a contarme ninguna historia ni a darme ningún testimonio él esperó hasta que escuchó lo que me tenía que decir claro bueno yo siempre le decía para vos es fácil no porque tenés tenés el teléfono ese rojo ese que una vez me dijo me dijo yo me entiendo enojado yo me entiendo como ustedes salen a la calle sin limpiar dice en este momento es como una guerra de la galaxia y ustedes salen a la calle sin limpiar y yo lo miré y le dije nosotros somos ignorantes porque la verdad somos ignorantes no tenemos idea ni quiénes somos ni lo que nos rodea ni lo que es real ¿no es cierto? bueno la supe es ese ¿cómo podré venir y decirle a la persona cuando viene y me dice no expectativa o sea me cayó la morida a mí la laguna que me queda es el saludo ¿cómo sabes? tengo clarísimo la clarísima no lo tengo tengo claro digamos el papel hasta donde yo estoy dispuesta a que me entren tantos pacientes que tengan que borrar tanto no, no mira no, no casi 700 personas en Madrid pero no lo haces tú no ya, ya pero es 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 poner esa atención es decir que primero ese papel claro no es actuar sin pensar es hablar sin pensar y después empiezas a confiarte ¿sabes? cuando yo empiezo a hacer TG clases primero ¿no? porque se había empezado a dar así y dije bueno voy a crear ¿no? y todo internet teléfono y nunca me voy a olvidar y yo era contable preparar impuestos ¿sabes? y entonces yo en esas clases me hacían preguntas y yo contestaba y la gente me decía ay gracias a no haber justo lo que necesitaba escuchar y yo decía ¿cómo sé? yo tenía un programa de radio en en Los Ángeles la gente me llamaba me preguntaba yo le contestaba te estoy hablando de mis comienzos te estoy hablando 2003 y yo tenía una sorpresa mía me dijo ¿tú sabes qué contestar? no sé pero es ese empezar a confiarnos ¿no? empezar a confiarnos nosotros que sea una parte nuestra que sabe y no es el indeleto no es los títulos ¿no? sino esa parte natural de nosotros pero te digo cuando terminaba la clase yo nunca me había olvidar yo cortaba ese teléfono y yo decía yo puedo hacer esto pero puedo hacerlo pero tuvo que ver con un camino personal de de encontrar esa aceptación y esa confianza en mi vida y yo bueno escucha me voy a soltar y confiar que no estoy sola ¿sí? creer es algo que no puedo tocar que no puedo ver ni nada y bueno y empecé a ver resultados y me gustó entonces dije ¿para qué me voy a pensar? ¿para qué me voy a planificar? ¿para qué me voy a planificar? ¿me estás solo y confío? no pasa y te digo la verdad porque yo cada vez me convenzo más de lo que sí veo sin saber que veo o de lo que escucho sin saber que escucho y entonces sí entiendo que es difícil pero es ese camino ¿no es cierto? de empezar realmente a confiar nos voy a contar algo que me pasó no hace mucho resulta de que veo por la ventana un pájaro que podía creo que una paloma y estaba sobre una lámpara pero tan quieto ¿no? y estaba mirando me estaba dando la espalda ¿sí? y estaba mirando para para el otro lado y no se movía y eso pasa aquí en mucho tiempo entonces en un momento empecé a tener una conversación con este pájaro esta paloma ¿no? y en un momento yo iba a ser tan loco que le dije mira si yo solamente estoy teniendo una conversación contigo yo necesito que te de vuelta yo le decía yo estoy estoy loco o estoy teniendo una conversación contigo no sé y al principio yo como que no sé si ustedes utilizan la palabra mago o trator pero como yo en esta vida ya hice la paz con que yo vine en esta vida a venir de saber de que no sé de dónde sé en vez de la confirmación porque vi o porque escuché o claramente entonces yo ya le hice la paz pero el pájaro estaba como que hago o no hago entonces yo le dije yo te doy permiso porque a mí no me dan confirmaciones así ¿sí? entonces yo le dije preguntaba a ver que sí podés yo te estoy dando permiso para que sí me confirme que tú eres y el pájaro se devuelve entonces hay veces que ¿qué te digo? las cosas que nos pasaron en Nápalo o sea yo sabía y lo promocioné inclusive con decir que es un lugar mágico pero te juro que es mágico a pesar del frío que pasábamos de los vientos de las lluvias pero era parte del viaje era parte de lo que íbamos a hacer y entonces ahora yo organizo los viajes como una persona marquera que es venezolano vive en México muchos que ustedes lo vieron ahora si están en avalón virtual también lo han apreciado excelente persona y bueno cada vez él se está dando también más confianza en sí mismo la gente está teniendo virtualmente unas experiencias o sea para nosotros el viaje se exponenció de las cosas que comentaba la gente estaba con nosotros virtualmente de lo que veían de lo que les pasaba de los viajes que hacían pero bueno él que había viajado mucho conmigo y que sabés me dijo no sabés la alegría que tengo de que vos misma te hayas abierto a que si pudiste entrar en este mundo en esta montaña de las hadas y que si hayas visto cosas en las fotos y todo eso no como como los demás pero el hecho de abrirme a esa posibilidad me está permitiendo ver más por ahí de lo que veía de otra forma y bueno pero también tuve alguien que ayer dijo ¿sabés que me encanta todo lo que decían a ver pero yo soy católica y eso de los dueños y las hadas no es para mí gracias entonces mi contestación a ella que no sé si llegué a darla es que dije ¿cómo con la forma es trabajar con Dios directo no intermediario para qué vas a utilizar intermediarios que tienes que limpiar como vos que tienes memoria como vos porque es muy directo como dije no va en contra de ninguna religión pero también abrir mi mente a estas cosas me ha cambiado la vida entonces como y la entiendo yo la entiendo perfectamente pero a mí eso de abrir mi mente a este tipo de cosas que a lo mejor yo no las puedo ver pero que existen y bueno hubo mucha gente que nos contó muchas cosas que pasaron en ese viaje gente que estaba con nosotros porque para nosotros para algunos de nosotros ahí nos sentamos en la iglesia bueno y meditamos ahí pero bueno las cosas que contaron que pasaron en esa iglesia con esa meditación y la sanación que hubo impresionante y no solamente ahí lo que nos pasó subiendo a la torre de Glastonbury que bueno la primera vez fue una experiencia pero la segunda que no subimos bueno la primera cuando subimos que encontramos una goma de borrador un borrador blanco inmaculado que a veces va a caer por si es un borrador encontramos un borrador que decía C20 blanco con el barro que había ahí con la lluvia con la niebla bueno blanco inmaculado C20 fue casualidad ese día subimos 20 por ahí nos estaban esperando no sé por ahí tenía que ver con un mensaje del año 20 2020 nuestro año bueno también y le escribí a alguien y le dice ¿sabes qué no? le digo lo que no sabemos que la sé ¿no? o sea no se nos ocurrió nada y ella dijo clima a ver tiene que ver conmigo y tenemos que estar limpiando todo el tiempo pero bueno cosas así la segunda vez que subimos que subimos menos que fuimos un grupo cuando bajamos del óvnico los que dijimos queremos volver a subir no estaba lloviendo pero ni bajamos del óvnico empieza a llover y cada vez empieza a llover más fuerte cada vez el viento empieza más fuerte y en un momento paramos porque ni siquiera los paraguas esos grandotes y fuertes resistían de lo que era ese viento y en un momento paramos y pedimos nos pueden dar una hora ¿no? que pare pero no era como se tornó peor bueno llegamos había dos mujeres arriba tenían unos cristales así de grandes cada una de ellas y les pedimos permiso para hacer lo nuestro en ese momento pero cuando nosotros terminamos que terminamos bueno aparte por el frío estábamos todos chitos juntitos ellos nos abrazaron entre las dos a todo el bujo y nos cantaron una canción que eso eran dos ángeles bueno las cosas que pasaron en ese curso había dos palomas mirando así para abajo a ver qué pasaba o sea muchas cosas bueno y lo que vio la gente de quienes estaban y qué pasó ahí es también muy impresionante y bueno yo no lo puedo ver pero eso de abrir mi mente no eso de decir ah bueno puedo ver que es inspiración puedo decirle a la gente lo que necesita escuchar no sé de dónde no sé pero tiene que ver con el pensar de cuando tenemos esos pensamientos un poco negativos también de que no soy suficientemente buena cómo le voy a hacer cómo yo voy a saber qué decirle a la gente su último film su último film sí yo no sé cómo andamos de tiempo a qué hora es en la noche a las dos ah bueno entonces me voy a sentar porque falta sí mi duda es como uno no sabe lo que limpia yo a veces cuando estoy limpiando limpio enojada con otra persona no te preocupes tanto limpiar con esa persona es muy buena la pregunta mira hay veces y sobre todo las cosas que van por el internet cuando piensas en esa persona limpia pero en realidad lo que no quieres es pensar cuando yo digo porque sí decimos estoy limpiando con esto estoy limpiando con este estoy pero justamente no quiero estar pensando en esa persona quiere decir que cada vez que me viene el pensamiento de esa persona limpio en vez de cacharme lo que me hizo lo que me dijo lo que le voy a decir lo que le voy a contestar en ese momento simplemente es justamente quieres estar en blanco no quieres estar pensando pero yo te quiero limpiar rápido con esa persona claro pero acuérdate que esa persona es alguien que tú acordaste antes de venir que te iba a tocar esos botones para que vos hicieras lo que tenías que hacer son oportunidades para corregir son oportunidades para corregir y cuando lo vemos si leen al doctor Michael Newton del destino de las almas no va a dar uno de los casos que a mí él lleva a los pacientes entre vidas entonces ¿cómo elegimos nuestra próxima vida? inclusive ahí muestra cómo hay una reunión de almas antes de cacharme en donde se distribuye el libreto cada uno que el papel va a ganar el guión que papel va a ganar el el caso que más más me impresionó que siempre cuento que es el de un alma que en una vida fue vikingo entonces bueno toda esa vida era con miedo ¿no es cierto? fuerza y entonces en la próxima vida elige desarrollar su intelecto y elige nacer en New York y dedicarse a la música entonces encarna como mujer y la historia cuenta ¿no? en el caso es que era la época de los carruajes entonces era una nena chiquita que está jugando con la manita del carruaje y en un momento la puerta se abre y ella se cae y le pasan las ruedas por encima que era paralítica y entonces el doctor en la sesión le pregunta ¿ese accidente se podría haber evitado? y ella dice sí pero en ese momento escuché una voz que me dijo esta es una buena oportunidad dice claro se podría haber evitado porque la madre le dice al menos no mueve que te vas a caer que te puede abrir que es peligroso y dice pero en ese momento escuché una voz que esta es una buena oportunidad entonces cualquiera podría pensar pobre la gente o podría decir ¿cómo el patrón de esos padres? porque el hecho ha tocado pero ahí explica cómo para esos padres fue perfecto y correcto tener una por otra cosa que ellos tenían que sanar o corregir de otra vida entonces para estos padres entonces así es como el universo nos une ¿sí? este esto me hace acordar una gran historia de alguien en Los Ángeles cuando yo tenía el programa de radio y televisión me dejó un mensaje y dice díganme a Mabel que gracias por lo que nos enseñan y cuéntenle que me robaron y yo le dije al ladrón gracias que me estás robando dice y el ladrón me empezó a devolver me preguntó donde vives cuando le dije cuando le dije me dijo ay pero ese es un barrio peligroso déjame que te acompañe cuando conté eso en Panaguay una persona que dijo a mí me pasó lo mismo yo le agradecí al ladrón y también le he tomado un café con él y no se quiso llevar yo le dije mira mi reloj es de cuantanón no se quiso llevar entonces bueno pero así es como el periódico mi persona es un beso si soy venezolana si y todos sabemos verdad si está apagado la situación que estamos viviendo estoy aquí con mi hija es una ferviente seguidora tuya gracias empecé como creo que empezamos la mayoría que empezamos bueno yo empecé leyendo un poco de metafísica leyendo un poco del doble cuántico y así deja el teléfono porque me parece que esto es sin venta gracias y así sucesivamente hasta que por casualidad le diera mavera y ya me quedé como con el único que me quiero quedar porque es el camino más fácil evidentemente solamente tienes que soltar confiar confiar de corazón o sea soltar y espera espera y sin expectativas y vas a ver que lo que te va a venir lo mejor el caso de mi país bueno lo que quería era solo preguntarte decirte cuándo nos vamos a venir a mis hijos y vos estás viviendo todavía ahí si yo vivo en eso estoy de vacaciones en Mallorca mi hija vive en Barcelona bueno eso es un buen ejemplo que si se puede salir que si ahora viajó con nosotros a la balonaria que vive en Venezuela o porque viste de afuera también y ya no puede no sabe no y si hay casos que si se puede entonces para no sé por email por lo que sea a ver si nos podemos contactar y llevar que para allá a ver si nos ayudan a los venezolanos muchas gracias gracias mira siempre que me preguntan de Venezuela primero doy ese ejemplo porque si tengo alumnos que por ahí vienen vienen a España o si y a veces yo le pregunto ¿cómo hacen? ¿no? porque nosotros sabemos que no pueden que no pueden comprar dólares o por el precio también en fin y ya te digo ahora tuve una persona que vive Venezuela y vino al viaje de Ábalo entonces eso es importante me acuerdo que en un seminario alguien me dijo estoy muy bien ahí entonces quiere decir o alguien en una teleclase me parece entonces quiere decir que cada uno confirma esto ¿no? de que cada uno crea su propia realidad no importa donde estés podés estar en un país que te va muy bien y a vos te va mal ¿no? porque son esos pensamientos son esas creencias ¿no? entonces eso es una lo otro es que cada vez que me pregunto por Venezuela siempre digo ¿no será que a lo mejor nos tenemos que quedar en casa limpiando en vez de salir a a quejarnos? definitivamente lo sacaría del balance a maduro no sabría qué hacer ¿no? porque en el día le deben estar conspirando algo ¿no? o sea algo diferente ¿por qué no probar de hacer algo diferente si vemos que hacemos esto y no pasa nada ¿no? si decimos si seguimos haciendo esto y seguimos obteniendo los mismos resultados como decía Einstein entonces a lo mejor hay algo que tenemos que cambiar nosotros a lo mejor hay algo que tenemos que hacer nosotros el asunto es ese no tratar de cambiar el país pero tratar de cambiar nosotros ¿no? de crear nuestras propias posibilidades y después como siempre esperando que cambie afuera primero pero en este momento están pasando tantas cosas en tantos lugares ¿no? Chile Argentina o sea España bueno España ustedes están bastante bien ustedes tienen gracia yo sé que hay cosas nunca vamos a encontrar perfecto pero también eso ¿no? las cosas con las cuales puedo estar agradecido muy muy importante les digo que hay veces que hay que salir y entrar y ver y volvernos ese observador para dar cuenta de las bendiciones pero bueno eso decir yo tengo que estar bien eso no es ser egoísta si tú estás bien los demás van a estar bien y además es un ejemplo para los demás que los demás pueden hacerlo también pero gracias pero gracias por estar aquí por traer esta oportunidad de iniciar gracias gracias buenos días yo soy Silvia vengo por primera vez a lo que es una conferencia y bueno he visto algún tutorial pero no sé en verdad que hay cárcel para llevar a cabo el oconopono entonces sé que será complicado haberlo que me lleve pero me gustaría saber por dónde empezar ¿no? porque estoy luchando suerte y confío pero digo mis que tengo cárcel no sé hay veces que por ahí venís al seminario todo el día y tenés esa misma sensación ¿no? porque no nos dijo cómo soltar ¿entendrán? te explico el intelecto siempre está tratando de entender y esto no se puede entender ¿sí? y es tan fácil que al intelecto se le pasa así ¿qué pasó? con una boca ¿no? porque el intelecto no puede entender cosas que son fáciles las va a complicar primero y después ah bueno ahora sí como por ejemplo es que no importa lo que esté pasando o qué es lo que está dentro mío una memoria en mi subconsciente que está trayendo esto eso no quiere decir que te tienes que descargazar que si estás en una mala relación te tienes que quedar no es culpa pero sí es responsabilidad entonces por ejemplo suponte que decides sí a separarte pero siempre el 100% la responsabilidad que era algo adentro de uno no culpando era la otra persona porque si no vas a seguir repitiendo después ok ahora otra relación y pasa lo mismo entonces sí estaba dentro mío ¿qué es lo que hacemos cuando tomamos responsabilidad? soltamos y se lo entregamos a una parte nuestra que sabe mejor nos damos cuenta que nuestro intelecto no sabe tanto como pensamos y entonces lo paramos porque siempre nos está hablando siempre está haciendo historia siempre está inventando entonces en ese momento yo lo que quiero es darme cuenta que estoy pensando y dejar y pararlo no pensar que en general eso es vivir un poco en el pasado o por ejemplo no quiero preocuparme porque entonces estoy viviendo en el futuro y todo lo que tengo es este momento presente y en este momento presente yo puedo cambiar mi vida porque elegí soltar en vez de engancharme ¿sí? entonces ¿cómo soltamos? ¿cómo le entrego a otra parte mía? que como yo dije yo la encontré adentro y yo la llamo Dios pero que para mí todos la tenemos ¿no? que nadie vino fallado que le falta el cable que le falta ¿no? y ¿cómo puedo venir más de esa inspiración que de la memoria? y para eso yo tengo que parar el intelecto ¿no? las historias tengo que parar la parte de las emociones que es mucho más difícil todavía que como le dije a ella sentarme con esa emoción no tener miedo al miedo no tener miedo a la preocupación no no pueden conmigo porque nosotros somos mucho más poderosos que eso y eso son memorias ¿está bien? entonces cuando lo 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 que más quieres es estar presente es estar soltando y dando permiso lo hacemos simplemente repitiendo su último fío o diciendo gracias 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 algo te molesta o algo pase vos inmediatamente en tu mente gracias gracias y no lo tienes ni siquiera que pensar el gracias es como una contraseña que utilizamos y entonces pero ¿qué estás haciendo? ¿estás parando? ¿no? ¿estás volviendo al presente? ¿te estás conectando con una parte tuya que sabe y que tiene todas las soluciones y que solamente esperando que le den permiso? entonces es como una forma de explicar una forma otra forma que yo no explico es como cuando estás en el ordenador como dicen ustedes aquí te aparecen cosas en el monitor ¿sí? en la pantalla y solamente tenemos dos dos opciones solamente dos y esa es la vida ¿qué hago? le hablo a la pantalla trato de cambiar a la pantalla le explico que yo tengo razón a la pantalla o aprieto la ticla de borrar ah, eso está dentro de unión yo puedo nosotros podemos borrar por supuesto ayudado por esta parte no es que sabe no somos nosotros los que lo hacemos pero sí yo puedo elegir soltar y dar permiso para que la transmutación suceda entonces Dios no dio libre elección la historia de la creación que me cuenta Iscariácala es que cuando Dios puso a la nieva sobre la tierra les dijo yo no puedo probar con todo lo que necesitan no tienen que preocuparse de nada pero cuando cuando les entrega el árbol de la manzana les dice esto se llama ustedes tienen libre elección ustedes pueden elegir seguir mi camino o no o sea comer la manzana puede decir yo sé no, déjame a mí o puede haber otra forma entonces momento a momento nosotros estamos eligiendo voy a hacerlo como Dios quiere o como yo quiero ¿sí? entonces y eso es lo único entonces borro o me engancho es lo único entonces cuando algo aparece en el monitor yo tengo que acordarme que tengo esa tecla de borrar y como la aprieto simplemente diciendo gracias eso digo Dios te lo entrego eso es mucho para mí hay veces que nos tenemos que volver más humildes y decir esto es mucho para mí o no sé o no sé tenemos que aprender a decir no sé y las cosas más maravillosas pasan algo cuando ella me dijo que lo que me quedó un poco en el misterio que a mí hacer paz con esto de que puede ser que hay cosas que yo no veo pero que sí existen yo digo que confiar a ciegas paga muy bien es como que yo siento que me premio por confiar sin pagar pero bueno confiar es otra decisión que tenemos que tomar ¿ok? sí pero tú tratas de fluir con información en vez de pensar ah no todos ellos ya saben ah ya estuvieron en seminario porque ese es el intelecto claro yo estoy de acá pero mi primera vez no entiendo nada no quédate tranquila que en los seminarios no entienden nada tampoco el asunto es sentarse con esta hay una parte tuya que no sabe es esa parte que te trajo acá la que quiere estar acá entonces cuando te das cuenta que estás pensando estás tratando de entender y todo tú le decís gracias pero quiero estar acá sí sí mira yo quiero dar mi testimonio gracias nosotros somos abogados y economistas dejamos impuestos y la verdad que hemos pasado por momentos pues muy duros y muy difíciles por los clientes que el perfil de cliente que llevamos y desde que practico Joponopono y mis compañeros también profesionales lo practican pues hemos visto pues pues prácticamente milagros entonces pues la verdad que que sí que pues gracias pero funciona para gente intelectual para gente normal para gente con profesiones normales o habilidades normales efectivamente y luego a raíz de practicarlo pues también me ha llevado a países pues que también me he encontrado con gente practicando Joponopono que es de sí me ha llevado a Hawái me ha llevado a Tailand a medio mundo y siempre en armonía de la práctica porque esto funciona para que no solamente es la parte profesional y tal vez la parte profesional es lo que más me convenció a mí lo que pasa es que a veces la humildad se nos va un poquito por el vorágine y es como que otra vez te hace bajar otra vez tienes que bajar a la humildad que a veces no sí y al agradecimiento en ese cuando yo le digo hagan una lista mental de las cosas por las cuales pueden estar agradecidos ojo eso no es como Joponopono ahí sí siento las cosas por las cuales puedo estar agradecida no cambio mi vibración el otro gracias lo puedo decir enojada gracias gracias por estar en mi vida gracias para otra oportunidad no no tengo que sentir pero es ese soltar en vez de reaccionar es soltar apretar esa tecla de borrar en vez de hablarle al monitor el monitor no pasa los únicos que podemos ver son los solos y la verdad que todo en nuestra vida es el monitor la gente en nuestra vida la que nos gusta y la que no nos gusta ¿no? y todos nos están mostrando que es lo que está haciendo en Hawái estando en Hawái en Maui pregunté por el doctor que no nos gusta ahora yo ya estaba ya cubriendo hace años gracias quien más yo quería hacer una pregunta porque me viene la duda yo también soy terapeuta de terapeuta alternativa bien aunque no me gustó mucho mi contestación a la otra pedagógica pues se fue algo está ahí dije algo se fue y no me gustó y yo me considero como un poco puente a mí me llegó el foco no ponerse nada años y esto es muy agradecida porque es verdad que cambia la vida y entonces pues yo hay personas que conozco más otras que conozco menos pero tengo un gran sentimiento de amor y de ayuda y entonces cuando yo veo que a mí me va muy bien y lo comparto con mucha gente que le va muy bien también pues tanto a mis seres queridos a los más cercanos como a la gente que me llega nueva yo intento presentarles el copono-pono y siempre les digo si resuena con vosotros si os gusta lo vais practicando y os irá llegando más pero así como de pasar al principio creo que comentaste algo si hay alguien aquí que no está preparado me puede perjudicar a todos y creo que en alguna ocasión también he escuchado en algún seminario de copono-pono que si se lo llevamos a alguna persona que no está preparada que me puede perjudicar de qué manera y como podemos actuar para que ni otras personas salgan perjudicadas ni nosotros tampoco bueno una de las cosas es no decir a ver vení que te voy a enseñar algo que es bueno para ti ¿no? porque no sé para quién es entonces no prepararse o programarse para decir voy a enseñar o le voy a decir porque esta persona lo necesita porque todo eso son memorias ¿está bien? sino que estar en la presencia de alguien que de repente como que se te escapa algo que le dices ¿no? yo siempre digo que no es que tengo que llamarlo poco por lo pono pero puedo decir mira a mí me ayuda saber que todo en mi vida es una oportunidad que hay una bendición detrás de cada de cada problema ¿no es cierto? que le muestro la otra mejilla la mejilla del amor ¿no es cierto? en vez de reaccionar que no necesito tener razón ni en última palabra que elijo ser feliz hay conceptos muy muy básicos que tampoco son únicos de ho'oponopono ¿no? pero ese tomar 100% responsabilidad ¿no es cierto? mira cuando tú cambias tú cambias entonces no hay que tengo que decir vení que te voy a enseñar ¿no? que te voy a decir yo por ejemplo cuando empiezo con todo esto mis hijos eran chicos y yo no si me preguntas ¿cómo fue que yo le di el papel para monjas al hijo mayor y el azul hilo al más chico? no sé no tengo ni idea pero es que sí y son herramientas que ellos usan ahora y ya son grandes y que nunca se las olvidan entonces hay veces que ¿cómo puedo saber? lo principal es no programarte no pensar que realmente estás enseñando sino que decir bueno cuando yo llego algo o sea si surge algo lo comparto y si no no muchas veces como dije antes esperar que te pregunten que nosotros vamos nos metemos nosotros solos ¿no? y una cosa que a mí me quedó más claro esto fue una cosa que a mí me contestó Italia una de las primeras veces que vino o tal vez la primera que vino a Los Ángeles que yo le organizé el seminario yo le dije hay mucha gente que quiere venir pero no puede pagar y entonces él me dijo vos puedes hacer lo que vos quieras pero cuando uno ayuda a alguien a cruzar el río no solamente el otro se perdía todo lo que iba a aprender cruzando el río sino que vos te cargaste más piedras en el camino porque no era correcto ayuda entonces como ella dijo se gastó el bono de repente era el dinero que necesitaba para venir al seminario entonces no sé lo que no vienen es porque no es para ellos o no es el momento no es por un castigo o porque esto es entonces parte de ese compromiso porque nosotros recibimos realmente en base a lo que damos y muchas veces recibimos en base a esa confianza si nos confiamos o no nos confiamos y las decisiones que nosotros tomamos y parte del seminario muchas veces es ese compromiso hay gente que hace el sacrificio para venir pero te puedo asegurar que les voy a interpretar porque el universo siempre nos está observando y siempre está o sea nada pasa desapercibido entonces si queremos hacer lo correcto y perfecto pues no queremos más cosas para limpiar ya tenemos bastante pero si actúas espontáneamente no programadamente muy posiblemente estés viniendo de inspiración y sea lo que esa persona necesita en ese momento o lo que es correcto entonces siempre desde la inspiración y siempre y muchas veces esperando lo que nosotros necesitamos porque a todos nos gusta ayudar ¿sí? entonces hay algo que tenemos que entender dentro de lo que se puede entender y que la forma de ayudar es hacernos tomar responsabilidad y hacernos nosotros lo que se borra de nosotros se borra de ellos estás ayudando es la mejor forma entonces cuanto más la boca es cerrada como dicen menos moscas ¿no es cierto? menos cosas para limpiar cuando él dejó ese ejemplo por lo menos yo lo entendí y me di cuenta entonces me di cuenta que no hay que forzar a nadie nunca me olvidaron también cuando él me dijo una vez me acuerdo me llamó yo estaba promovida por organizar los seminarios y me dijo creo que también había sido antes de en mi primer seminario y me dijo mira yo no te puedo asegurar si el dinero va a venir del seminario me dijo pero te puedo asegurar que va a venir de algún lugar va a venir entonces tampoco uno lo puede hacer por eso lo voy a hacer por el dinero ¿sabes? porque te bajan un notazo no se puede hacer eso y pero bueno cuando pones el amor primero ¿no es cierto? y cuando haces es decir los que vienen tienen que venir los mandan y te digo ven todo ven todo por eso hay que tener cuidado ¿es la primera vez que el hormón no le puede perjudicar? bueno Janielcala dice que trabajamos con memorias muy tóxicas entonces y nos podemos empezar a meter en lugares donde no deberíamos porque no era correcto transmitirlo lo enseñante o sea queremos venir cuando hablamos queremos venir inspiración eso es vacío entonces definitivamente vas a estar diciendo lo que dice la otra persona entonces para eso tengo que limpiar no puedo planificar no puedo ir con un programa les voy a decir esto a lo otro claro hay que ir con un programa si claro claro pero hay veces que es eso ¿no es cierto? decirle bueno di gracias porque es una bendición te amo muestra la otra pequeña no resista porque lo que resiste persiste es la primera vez que escucho eso entonces me ha sonado si no hace mucho pero bueno si muchas veces surge de todo eso hay un video de Jaliá que también donde alguien le pregunta esto y ahí lo dice pero ustedes tienen que hacer yo siempre cuando me preguntan digo ustedes tienen que seguir su propia inspiración no pueden decir porque este dijo esto más bien dijo esto doctor Jaliá cada uno ustedes tiene que ser esto lo que nosotros transmitimos es recordarles para mí les digo yo yo les voy a decir por qué yo transmito Juego Ponocono es porque es mi camino y es porque es lo que yo elegí y es lo que me funciona pero para mí yo lo que hago es despatar a la gente que hagan algo claro entonces ¿mismo? claro no entonces yo no transmito Juego Ponocono pero porque es mi camino y no hablo de otra cosa porque es lo único que yo practico pero 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 no sé qué te voy a decir ah pero para mí mi trabajo bueno aparte es limpiar ¿no? eso lo tengo bien claro y es para el único que vengo pero la idea es este realmente hacerlo bien despertar para mí es muy importante despertar sobre todo en estos tiempos pero bueno hace tiempo que vengo diciendo en estos tiempos pero me parece que ahora son los tiempos bueno yo tengo casos y ahora me encuentro con gente como le decía que yo hablando del 2003 o antes por ahí me invitaban a un programa en Los Ángeles ¿no? de la televisión latina y y yo hablaba ya de estas cosas y ahora me encuentro con gente que me entrevistaba y me decía a ver cuando vos vienes al programa yo no entendía nada de lo que decían y dice ¿qué está hablando? ¿qué está diciendo? y dice pero ahora entonces me empiezan a notar todo lo que están haciendo espiritualmente hay una cosa que sí es muy importante y darnos cuenta que todas las respuestas a todo lo que todos estamos buscando está en lo espiritual que no lo busquen en el otro lado porque no lo van a encontrar todo lo que todo lo que algún teléfono está por ahí que todo lo que estamos buscando las respuestas están en lo espiritual sea como lo que sea la metafísica y no como la pasamos buscando en los lugares equivocados inclusive tuve esta confirmación con la muerte de mi mamá que muchos ya se conocen he escuchado la historia muchas veces que para mí fue un aprendizaje tremendo pero una de las cosas también que noté importantes dentro del aprendizaje se fue sin nada ustedes se dan cuenta que nos pasamos toda la vida el 90% del tiempo concentrándonos en cosas que no nos llevamos que son prestadas aun cuando las llamamos esto es mío son prestadas nos vamos sin nada nos llevamos únicamente las experiencias y nosotros estamos todo el tiempo concentrados en los símbolos cuando tenga esto ahí sí voy a ser feliz cuando tenga el otro ahí sí voy a estar en paz ahí voy a ser libre nada de afuera no va a dar lo que está convocando y la única forma es encontrar un mal dentro no depende de nada ni nadie afuera no es mío sí bueno muchas gracias por hablar sobre todo para mí por reencontrarme con una herramienta que yo conocí cuando desperté hacia el 2008 o sea que es una herramienta que va conmigo ya muchos años y quería decir que bueno pues claro yo empecé con más como empezamos con esa noche oscura del alma con esos dolores que tenemos y bueno para mí fue una herramienta muy útil la verdad que ha despejado pues muchos entornos de mi camino y han librado en mí pues también con muchas memorias y tal y con este yo te pasé 11 años con la herramienta hace 12 años y bueno pues el invento de hoy me permite hacer una reflexión me permite un poco hacer un poco un recuento de lo que ha significado esta experiencia en mí y quería decir que muchas veces empezamos en esta herramienta con una expectativa estamos esperando algo que se solvente toda esa dificultad toda esa clara pero yo quiero decir que ya yo viendo la herramienta me doy cuenta que la herramienta es magnífica porque nos pone al servicio de la luz y nos pone al servicio de la luz y entonces cuando tú tienes algo ves algo y dices siento perdón te amo y gracias entonces estás al servicio de la luz y de esa manera no solamente borras sino que también evitas manchar con lo cual pues es un instrumento grande de luz creo que quiero decir y muchas gracias también por haberme dado la oportunidad de poder ver en ti el respeto que eres para también ver en mí todo lo que ha supuesto este instrumento muchas gracias gracias hola yo estoy casi en blanco pero yo tengo una preferida tengo una preferida y soy mucha latina y soy mucha latina me puedo callar entonces yo antes me vi una quinta y ya me pongo gracias gracias pero a veces lo digo y bueno la verdad es que ya llevo desde el 2013 y mi cliente y mi cliente ya casi todos dicen gracias gracias como dice perfecto así me da la cosa pero claro hay gente que creo que cuando me he cacho de ello yo una vez escuché una entrevista tuyeta como diciendo que de Chile están personas que pueden meter la pata en un boquillo si si toda la gente le inculca una cosa que ellos no que cuando el parejo está preparado no no ponen el consigo claro pero no pero la gente que a nadie le puede hacer mal pero desde el punto de vista no empiezas miras una memoria en tu subconsciente y entonces yo esta es una técnica ancestral haguayana simplemente es una filosofía de vida la gente que agradece porque es natural en ellos agradecer mejor y no es que se adapte a quien la polla no pone yo digo a ver si estoy metiendo la pata porque claro a veces yo me las quiero hacer por todo bueno sobre todo pero también si te voy a un que sigue y también no tiene que cambiar claro lo que estoy viendo como resultado lo que estoy viendo como resultado bajan bueno es que funciona es que funciona pero claro hay gente así que dicen gracias gracias y salvo voy a decir gracias ya como tú vas a contar pero no importa aunque se rían de ti aunque ahora veníamos hablando con la opsi te digan estás en una secta ¿tú qué dices? eso es lo que hacen hay gente que no le gusta ver gente feliz te aviso siempre les pongo el ejemplo que dicen que si ponen un cangrejo en un balde el cangrejo sale del balde pero si ponen muchos no sale ninguno porque si uno trata de salir todos le tiran de la patina no no mira mira que lindo acá ¿por qué? porque no hay esfuerzo porque no tengo que salir porque no me tengo que mirar a mí mismo porque no me tengo que probar a mí mismo o sea mira como lo pongo es muy fácil pero tomar 100% la responsabilidad no es tan fácil como parece o sea parece fácil ¿no? yo lo reaplico a mí lo más fácil porque es directo con Dios y no hay pierde como decimos este y es lo más fácil ¿no? y no lo hacemos nosotros lo hacen por nosotros pero yo solamente tengo que dar permiso pero no es tan fácil hacerlo tomar responsabilidad no culpar no quejarte no pensar que es el otro que tiene que cambiar y tú no tú también o sea no es tan sencillo tomar 100% la responsabilidad y dejar de fijarse y dejar de dejar de culpar aún sí me comentaba las cosas que ya ven en su trabajo ¿no es cierto? y yo le contaba que había un estudiante hace muchos años que trabajaba que venía los seminarios que trabajaba en un banco importante en Estados Unidos y un día le contó a Jaliácala ¿no? que él estaba él contestaba el teléfono y todas las que si él levantaba el teléfono era para recibir una queja de algo era el teléfono donde la gente llamaba para fijarse y dice que cuando él estaba porque cuando los compañeros veían que cuando él estaba el teléfono sonaba mucho menos porque no había tanta gente en cambio cuando él se iba de vacaciones o algo y dice que una vez dijo voy a ver si es la limpieza y no limpió dice hoy no voy a limpiar ¿no? oh no dice que la oficina se volvió loca ¿no? de ese día dice y nunca volvió a hacer lo mismo y Jaliácala le dijo que tonto eso de probar desafiar o decir no por ahí no está y nos perdimos pero bueno el asunto es poder ser feliz aunque nos critiquen ¿no es cierto? porque digan no se volvió loca uy está haciendo algo raro yo tengo una alumna en Argentina esa es la más cómica de todas que la madre le dice no solamente ya no venís a la iglesia ¿no? para que digan que te fuiste con esa judía ¿no? encima con esa judía este entonces pero lo principal no es ser feliz lo principal es ser feliz si eres feliz no te cuestiones Jaliácala siempre decía si ustedes ven un tren que va y toda la gente va para con ese tren y ven que hay una sola persona que va con el tren para el otro lado ustedes vayan para el otro lado con esa persona porque esa persona sabe ¿no? hay un libro que es la ruta menos transitada no sé cómo se traduzca ¿no? The road less traveled y yo no lo leí así que no quiero comentar en eso pero hay que animarse a ser diferente hay que animarse a que te critique que te hable mal pero pero lo principal es ser felices como padres lo principal es ser felices no ser padres perfectos si no podemos hacerlo aunque tratemos nunca lo lograremos ¿no? mostrarle a nuestros hijos que también estamos aquí aprendiendo que somos vulnerables que no sabemos es el mejor regalo que le podemos dar en vez de ay no porque yo soy tu padre yo sé ¿quién más? cinco minutos una pregunta una última a ver ¿qué pregunta? ¿por qué hiciste leer un libro y eso no lo conocía? porque quería compartir con más gente no todo el mundo viene a los seminarios en países que no visito mucha gente entonces a través de los libros es como que ¿por qué se levanta a las cinco de la mañana? a las seis a las seis cuando ustedes a las seis sí, no sé bueno cuando ustedes todavía están dormidos bueno el día yo me levanto a las tres de la mañana todo caliente esa es otra cosa claro pero bueno hay que decir ¿vos no dormiste? yo no dormí wow qué problema pero bueno para que le den porque a veces se necesita un poco de silencio o algo para poder escribir bueno los gatos se montan en su madre claro porque saben que el trabajo que está haciendo y el gato y el gato que le ama vamos es que le toca los tractores escucha y el gato y el gato ¿y qué se hace como monófono? el gato y pero pero ah y si se hace como monófono claro los gatos limpian ¿sabías? mi gato tiene suerte porque ahí hay alguien limpiando todo el tiempo el gato que se murió ya no le echaba mucha cuenta a mi padre ni el que le echaba cuenta ahora pero el que el que le echaba cuenta ahora hay otro nuevo que no es el que se murió porque no para su la lectura y un suficientemente no porque mi madre quería dos albos ah bueno bueno unos tres quería dos albos no yo quería un caballo ¿será bien a lo que volver a ser niños? tenemos que volver a ser niños tenemos que ser más más auténticos tenemos que ser más auténticos ok ¿vamos a comer? sí bueno bueno pues ahora en la casa de comida prepara una comida muy rica y está en el restaurante entonces vamos a salir por esta puerta continuamos por el jardín y ahí en el restaurante nos encontramos vamos a volver para aprovechar la marea que está aquí a las tres y media entonces tenemos una hora y media para comer pero me ha parecido que tenía que presentaros estas se llaman ¿qué cosa? de llamadoría y os cuento va también de la casa en la casa recogida hay recogida por orden de los tribunales alguien sin mucha razón demasiado sin corazón algunos fallos de edad y sin haber causa justa sino mentira encubierta nos encontramos ahora que media casa no es nuestra la noticia fue impactante no se podía esperar algo que no entra en los planes es difícil de encajar pero afortunadamente en esta casa está en mente que nada es por un casual y lo que toca se acepta se comparte y se comenta y sirve para avanzar diseñaron nuevos planos y derribaron paredes y han venido como hermanos a compartir los quehaceres y la obra en marcha está y poco a poco vamos viendo que la limpieza la luz los cambios y la claridad van envolviendo a la casa y a los que en la casa están y con esta luz fluyendo hoy podemos celebrar que lo que nos pidieron ya lo pudimos dar agradeciendo el servicio las vivencias y el estar y sintiendo cada uno el momento en el que está sin amarras ni a la luz soltando con libertad y agradeciendo a la vida esta oportunidad ¡Gracias! 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 ¿Puedo pedirte que compartas el de etiquetas? Bueno primero solo quería deciros que por eso esta mañana os decía lo importante que para mí es esta casa para mí y para todos y mirad si necesitamos un poco más de ayuda para terminar la casa cuando esté terminada todo yo os invito a que volváis y hay unos proyectos estupendios que están en la vida yo creo estar en un futuro como con gente de todas las edades de todas las patas de toda la experiencia de todas las filosofías o sea yo creo que la paz en el mundo se va a conseguir compartir todos de todos conociendo sabiendo que cara tiene la gente no hay una así que yo si queréis apoyar o ayudar 5 euros 10 euros que nos sobran cada mes tenemos socios que nos ayudan que es importante no importa mucho pero yo me lo tengo de ver muchas gracias es una niña rebelde discola y terca también estos dones lo repiten los adultos una y otra vez los que dicen que la quieren dicen que quieren su bien y con estas etiquetas la niña empieza a crecer y grabadas en su mente y en su corazón también queda con el gusto amado lo que no debes hacer lo que son esa niña y se convierte en mujer siente que esas etiquetas forman parte de su piel no lo ve como algo ajeno y incorpora en su papel solo siente que algo le sobra o le falta pero no sabe qué es hasta que un día de suerte al mirar a otra mujer descubre con paciencia con pariñito y con fe está rambando las etiquetas que quedaron en su piel y por sus poros abiertos su luz interna sube y a medida que te ataca se ilumina esa mujer y con esa imagen de ella empieza a tocar y la luz que lleva dentro inunda de sus ojos gracias gracias y a medida que te ataca ¿tenéis más o yo? sí me puse a pensar en los años que he cumplido y he comprendido el sentido al ver me voy a pasar y aunque mi edad es de abuela y mis manos veis de verdad mi corazón sigue joven y con fuerza para amar mi joven es mi cabeza a la hora de pensar y aunque también me lo cana y gafa su sobrevisabilidad esos son signos externos de lo que llaman edad y solo pasa en el cuerpo en el cuerpo material pero mi mente y mi espíritu ahora gozan de paz porque estoy aprendiendo a caer en mí que no juzgar y aceptar y estoy mirando la vida con otro nuevo mirar de ese sentido que a vosotros os lo quería preguntar para que lo tengáis claro y nadie os pueda que cuando hay amor del bueno cuando hay amor de verdad no hay sufrimiento ni hay mal ni nada de eso de un tono el amor es dejar que el otro goce de su libertad y el otro te deje a ti de tu libertad gozar el amor es libertad y dialogar con respeto y hablar y comunicar y compartir lo que hay sin querer menos ni más que todos somos igual y para llegar a esto lo primero es aceptar que tú 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 cada uno eres lo más importante y lo primero en amar y cuando esto tienes claro tu autoestima sube grado y si contigo estás bien es cuando puedes al otro querer de verdad también porque si tú no te quieres ni te conoces ni crees como otro vas a querer pero entender que nadie pueda engañarnos diciendo que es amor a lo que os causa miedo o sufrimiento o dolor porque el amor es lo que sana nos alegra y da la vida y a mí me da luz cada mañana os lo cuenta Inca y sufrir y aquí con vosotros estoy encantada ¡Bravo! 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 está conectada está conectada está conectada está conectada está conectada es esa conexión como se equivoca y aparte y aparte está calentita bueno María Ángeles María Ángeles María Ángeles es una de esas personas que yo soy la que te mandé vení te doy te doy te doy te doy te doy a ver sí yo soy una de esas personas que ve que siente que oye que le dan mensajes estuve llevo cinco años en Soho Cono Cono en Madrid y este año Madrid fue espectacular Madrid tuvo muchísima energía hay una mesa en la que la gente participa en modo de ausente y tiene su nombre puesto en esa mesa y en esa mesa pasan cosas mágicas porque la limpieza que se hace en cualquier seminario de Madrid se transmite a esa mesa a esas personas que no están físicas pero que su alma y su espíritu está allí con nosotros y la limpieza vale igual entonces había yo vi unos caballos blancos alrededor de esa mesa en el centro había un vórtice de luz yo creo que dentro estaba la flor de lis haciendo de las suyas y había muchísima luz allí vimos muchísimas más cosas muchos niños que estaban jugando felices hubo que el tequilio ensalado corazón de Jesús yo veo a San Germán San Germán es un maestro creo que que nos flexía algunas personas que realizamos un poco de locura y cuando hice algo habitual eso fue una pasada vale lo que contaba Mabel cuando subieron a una torre hacía un viento espantoso ellos estiraron sus brazos haciendo como un halo y parecía que el aire les iba a tirar hacia atrás y de repente apareció un círculo morado que se rodeaba y una luz sorprendente que yo sé que eso parece una locura y no lo contesto en allí como dice Mabel para que no nos enterren ningún sitio pero San Germán les cogió les sacunó y les llenó de amor vale los lanzó hacia adelante todos se empezaron a soltar a soltar y a borrar y nadie tiró hacia atrás todos entraron directamente en aquella torre y el momento después fue mágico es que es como si hubiésemos estado haciendo avalón entre dos mundos en allí y aquí entonces me pareció tan mal eso me pareció y me ha pasado todo y lo compartí y te lo hice llegar porque me daba tanto vergüenza y yo voy a contar esto pero después ya también con Romy pudimos llevarlo a cabo pude compartir con ella y aquí estoy contándote saquiendo de la zona de confort que a veces es importante muchas gracias bueno eso sí es muy bueno con firmas yo les digo Romy me dijo Romy me escribió y me dijo qué bueno que María de los Ángeles te contó porque yo le dije contarle a Mabel porque ellos ven cosas y ven las mismas y entonces se pasan la información y dice bueno sí yo también lo vino y bueno estaba Natalia Natalia la conociste también ahí bueno con Natalia que después en la cena ella y Romy empezaron a cambiar información y entonces decían sí yo también vi lo mismo bueno lo de ángeles virtual sí es es como ¿cómo te podría decir? como difícil de creer ¿no? que la gente haya tenido o esté teniendo tantas experiencias compartiéndolo virtualmente y la verdad que me encanta poder poder haber creado una cosa así ¿no? cuando yo no crezco virtual ni sé aparte era mi primera vez ahí pero esa malla se plasmó en los videos eso que tienes detrás ahora mismo es un vórtice de luz ¿vale? entonces ahí hay muchísima organización para este lugar que es tan necesario que podremos llegar a activarlo y ahí está Sánchez y se acaba con las cosas gracias muchas gracias gracias y bueno esas son las cosas que pasan la primera vez que Romy compartió conmigo lo de seminario yo lo compartí lo leí ¿no? de cada seminario me manda una lista así de todas las cosas que pasaron en el seminario y pero la primera vez que lo hizo fue con Madrid pero el año pasado y lo leí y la verdad que sí yo leí porque hay veces que le digo que no tiene sentido lo que hago tal vez para los que pueden ver sí pero para nosotros más intelectuales o sea ¿qué estoy haciendo? no hace mucho mi conseja me dijo ¿no pensaste en volver a preparar el proyecto tener una vida normal? y yo muy honestamente le contesté a veces no pienso y le digo a veces sí se me pasa por la mente que sí iba a volver a tener una vida normal y y mi hijo mayor que es el que me despertó y al que le hice muchas cosas este pero bueno que fue fue él y él sigue siendo mi maestro este me dijo ¿qué estás diciendo mamá? ¿cómo te deja esto? no puedo dejarlo y bueno no se me ocurrió y aparte definitivamente les digo no tengo libre elección no puedo volver y decir bueno no cambié de idea ¿sí? algo me pasaría pero bueno ¿qué más puedo aclarar? sé que hablamos muy en general sobre todo para la gente que está por primera vez pero ¿cómo no? no puede ser tan fácil como repetir gracias puede ser tan fácil como repetir papel para mosca a propósito María Ángeles no sé si viste eso que compartimos alguien tuvo también una experiencia muy especial que inclusive no la hizo compartir por todo el grupo la compartió con alguno de nosotros pero sí vio no vio como era un lugar que la gente estaba tratando de entrar pero chocaba con lo que se dio una burbuja ¿sí? Romy creo que también lo vio y la gente como que chocaba con esa burbuja como una mosca cuando se topa con una pared o vieron que nos parabrisas cuando vamos en la burbuja y entonces a esta persona cuando con mucha se quedó así como mirando como la gente chocaba con brejo y se caía le dijeron es trabaja igual que el papel para mosca bueno yo les cuento papel para mosca es otra forma de hacer poco no ¿qué quiere decir hacer poco no 100% responsabilidad o 100% por lo que está en mi que ha creado esto pero se acuerdan que les dije las herramientas son como contraseñas una vez Cariaca la escuchó la voz que le dijo decida que digan gracias yo ya sé lo que quiero decir como diciendo vamos hagamos lo que tenemos que hacer rápido ¿no? una vez escuchó lo del papel para moscas y el papel para moscas es algo que por ejemplo yo utilizo mucho cuando viajo un avión cuando hablan de la turbulencia y ahora que me cuentan de realmente como vieron que funciona tiene sentido si hay turbulencia es como poner una burbuja alrededor del para que las cosas no choquen contra el avión pero bueno y tengo un montón de historias para contarles cuando ponen la luz y dicen vamos a entrar en zona de turbulencia y yo pienso papel para moscas papel para moscas papel para moscas y de repente aparan la luz y no hubo turbulencia pero tampoco lo podemos hacer con expectativas ¿sí? también tengo el caso de una vez que viajábamos con mi organizadora no sé si de Medellín a Bogotá o al revés y al otro día cuando estamos desayunando ella había venido con toda su familia y estábamos desayunando y se ponen a hablar de que creían que el avión se iba a caer y no sé qué estaba la que estaban contando y de repente yo me doy cuenta que era en el viaje que habíamos hecho en la noche el día anterior entonces ella le digo ¿de qué están hablando? ¿ustedes están hablando de allá? claro yo pensé que se caía el avión y yo era como que yo estaba en otro avión no me había quedado dormida entonces yo siempre digo ¿cómo está en paz? no importa lo que esté pasando ¿no? entonces puede ser que me venga dormida puede ser que no haya turbulencia puede ser que no haya turbulencia pero me da esa paz de esa luz que estoy protegida que no no hay nada que me tengo que preocupar bueno el papel para buscar yo se lo di a mi hijo mayor él tenía en ese momento una novia que se peleaba mucho y un día le dije yo en vez de engancharte digo con Daniel ¿por qué no tener tratar de tener la boca cerrada y después repetí papel para moscas? entonces a la semana me llamó por teléfono y me dice necesito verte le digo ¿qué pasó? no, no es que me pedí con Daniel le digo ¿pero qué pasó? no, no necesito verte entonces viene personalmente a contarme lo que pasó y me dice mami no sé que esta vez me enojé con Daniel pero la verdad me preocupé porque pensé que podía llegar a pegarle de cómo me enojé y yo le dije ¿usaste el papel para moscas? me dijo sí mami eso es lo que me paró y me lo tenía que venir a contar porque yo y él se lo veía otra anécdota del papel para moscas es que ayer que la dice que una vez se escucha un ruido como de un trueno y se conecta y entonces pregunta ¿qué fue eso? y le dicen alguien tiró el papel para moscas cuando hacemos estas herramientas que son locas que son ridículas pero que realmente pasan cosas hace muchos años la primera me presenté en Chile un muchacho palestino vino en el seminario y en el primer día que vino me dijo no estoy de acuerdo con nada en lo que nos dijiste y la verdad que yo ni quería venir porque vi a tu apellido por día y le dije esta lo van a tener para enseñarme a mí y yo elegí por sobre delinear en vez de hacerle caso a todo lo que esto me decía los programas lo que escuché en mi vida cuando él terminó de hablar yo no estaba pensando que le iba a contestar y lo que salió cuando él paró le dije ¿vos estarías dispuesto a ser estar abierto o flexible? le dije porque yo estoy de acuerdo con todo lo que vos me dijiste a mí entonces me parece que estamos hablando de lo mismo llamando a los nombres diferentes cuando él aceptó que nace y al otro día vino y estaba que saltaba decía esto sí funciona y nos cuenta que él era dueño de una gasolinera dicen acá y a la medianoche lo llama la policía y le dice tenés que venir porque tus empleados están borrachos entonces él dice que se empieza a vestir y está reenojado porque dice ¿cómo me pueden hacer esto? te obligan a echarlos empieza ya mira lo que hay en la mente empieza ya a hacer todos los cálculos de los que les tienen que pagar si los echan por las leyes es en Chile y dice tengo que meter la gasolinera para poder echarlos bueno dice de repente se acordó del papel para la mosca y entonces él iba en el auto y dice papel para la mosca papel para la mosca papel para la mosca dice cuando llegué me dijeron se discutaron y renunciaron se conocían y no nos pudo escuchar entonces él dijo e inclusive al final del seminario me dio un abrazo y dijo fuerte para que no se escuchen y dijo esta es la frase del medio ambiente entonces bueno y eso se hagan un poco también mis comienzos estoy hablando de hace muchos años atrás yo no tenía mi campaña para juntear y todo todo el camino que dice esta obra pero esas cosas son realmente las más emocionantes y algo que es tan ridículo como decir papel para la mosca entonces bueno ¿qué quiere decir hacer como una ponia? cuando el otro te habla o cuando tienes miedo ¿no? o cuando te molesta algo en vez de papel para la mosca papel para la mosca papel para la mosca la idea es no engancharnos trabajamos con nuestra reacción al problema no como el problema porque el problema en realidad no es el problema y aparte nunca es lo que nosotros pensamos que es el problema sino que es una memoria hay una historia que siempre me gusta mucho contar de como Dios nos trae las oportunidades y es una historia verídica lo que con malugía yo no escribí totalmente esas historias porque me ayudaron a escribirlas en base a mis videos donde yo cuento las historias pero entonces se fueron armando en historias pero todas son verdaderas ¿sí? después se convieron como un poco de cuento pero en realidad la historia en la base es verdadera en Filadelfia había una pareja de mucho dinero que ayudaba mucho a Mona y a Caliaca económicamente hace muchos años cuando ella sale de la casa ve un gatito con un problema en el ojo y lo adopta ¿no? eso implicó hacerle las curaciones cuando llevó a los veterinarios y mona que todavía vivía vino a visitarla cuando vio al gato y le dijo vos sabés este gato fue un león en otra vida que vos o uno de tus ancestros mató con un aval en un ojo entonces en esta vida aparece como un gatito en la puerta de la casa con un problema en un ojo ahora nosotros ¿qué hacemos? nos pateamos al gato si no pasa ¿no? le cerramos la puerta y le decimos no que se va a echar y le decimos yo ya tengo muchos problemas ¿no? entonces mi libre elección libre albedrío de la forma solamente que puedo compartirla como yo lo entiendo ¿sí? nosotros planeamos todo porque nosotros vinimos a corregir nuestro alma eligió venir para corregir entonces eligió situaciones que le iban a dar esa posibilidad de corregir el asunto es que cuando las cosas vienen ¿no? nosotros tenemos libre elección entonces voy a soltar o no voy a hacer esa corrección o no voy a ver esto como una oportunidad o no o me voy a ver como víctima o voy a elegir sufrir ¿no? porque me veo como víctima entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar decidiendo momento a momento ¿no? si somos víctimas o no si nos enlachamos o no suelto o no suelto y esas son las decisiones que estamos tomando todo el tiempo momento a momento si no lo hago conscientemente igual estoy eligiendo eso también me tengo que dar cuenta ¿sí? porque siempre estamos eligiendo pero muchas veces es a nivel subconsciente estoy en automático sigo eligiendo lo mismo sigo repitiendo y ahí están hijos seguir haciendo lo mismo pero nosotros todo diferente locura y la verdad tenemos que darnos cuenta que estamos locos seguimos haciendo lo mismo entonces la única posibilidad es cambiar y eso es lo que el juego me ayuda me ayuda como dije cuando digo papel para moscas siempre estoy eligiendo soltar digo Dios esto no dice Dios que lo entrego ¿no? porque no sé cómo qué hacer con esto funciona también hablar con Dios ¿sí? hablen con Dios una de las fotos de ese libro que no está hoy aquí el camino más fácil para crecer ah pero está acá bueno gracias este es uno de mis favoritos acá yo puse perdón aquí yo puse todas las cosas que yo me di cuenta y que me cambiaron la vida y dije wow si yo hubiese sabido esto mi miedo hubiese salido tan diferente bueno esto me da la posibilidad de contarles varias cosas entonces una vez miren como los chicos les muestro una vez Cariaca le dice que escuchó un ruido ¿no? y que no sabía qué era entonces sintonizó y preguntó ¿qué fue eso? no, no eso fue lo del papel para moscas no él se conectó por el ruido que escuchó y vio a Dios sentado en una mecedora entonces le preguntó a Dios ¿qué estás haciendo? y ya le dijo ay conmigo nadie habla todos prefieren hablar con los vecinos con los psicólogos pero conmigo nadie habla así que yo tengo tiempo sigo creando galaxias así que háblenle porque si tiene tiempo ¿ok? siempre, siempre está ahí bueno una que esta de la mano que muchas veces le digo agárrense de la mano de Dios ¿ok? esto es lo que pasa cuando la mano siempre baja lo que pasa es que puede bajar con una llamada de teléfono que no se quiere del teléfono ¿no? como un email que llega como alguien que me conté en la esquina ¿no? entonces esa mano no es que a pesar de que hay gente que la ve también ¿no? también nuestros chicos de Robin la han visto también siempre, siempre saben que es ley universal que cuando pedimos la ayuda la ayuda tiene que venir no hay no hay otra no tienen libre elección como nosotros cuando nosotros pedimos la ayuda la ayuda viene pero otra vez las expectativas ¿no? ¿cómo tiene que venir? ¿cuándo? 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 entonces cuando nos abrimos a eso cuando la verdad solamente sentimos que no estamos solos ya eso va a pasar ¿no? o que no tengo que saber o que no soy yo la que tengo que empujar ¿no? hablando de no necesitamos títulos ah bueno esta fue apropiótica la del lavarropa la lavadora una de las primeras veces que vino a los ángeles paró en mi casa y me dijo que mi lavadora le preguntó si era el tipo de juego con amor ¿se imaginan que mi lavadora sabía que venía el tipo de juego con amor? ¿se imaginan que una lavadora puede saber más que nosotros? pero nosotros nos sentimos superiores ¿no? en la lavadora estos son duendes espero que nadie se ofenda ¿ok? ahí golpeando una ventana resulta de que Morma Simeona que fue la maestra de mi maestro este preparó a dos personas una fue la cariácara ¿no? para los seminarios y hay otra persona que donde ella es meditar ¿no? inclusive la ayudó a Morma con el propósito de cómo nos podemos meditar los puntos y un día ella nos llama era impactante cuando meditar los niños juntos ¿no? ellos también y él le decía a ver veo eso y ella le decía yo también él le decía ¿podés preguntar? si podemos preguntar y ella decía veo un checkmark ¿no? como que sí o veo un sí grande bueno un día ella nos llama por delito y le dice ¿podés chequear? porque yo siento que los vidrios en mi casa están librando ¿no? y entonces él chequea y dice ¿vos estuviste contando árboles hoy? y ella le dice sí hoy contamos un par de árboles y dice que son los duendes que te están creciendo porque están bien en honor lo dejaste sin casa este loco ¿no? bueno este son flores que le están levantando la mano y esto también tiene que ver con dos historias una que fue mona era sanadora y ella duraba con las plantas entonces se hablaba con las plantas y las plantas le decían nosotros podemos ayudar con esto pero también representa una luna que también venía a todos los seminarios en California y era también contable y un día me dijo a ver reducir a mi trabajo voy a abrir una florería por eso conmigo sigue funcionando muy bien y le dije pero Cristina vos sabés algo de flores y ella me dijo no pero yo sé que tengo que abrir una florería al próximo seminario viene abrió la florería entonces nos cuenta que ella iba al mercado de las flores con la lista de los encargos o lo que yo sabía que necesitaba pero cuando llegaba al mercado de las flores ella decía ¿quién viene conmigo? y ella veía las flores y levantaba la mano dice pero a veces levantaban la mano flores que ella no las tenía en carrera que teóricamente no las necesitaba dice pero bueno las compro igual dice antes de entrar al negocio ya estoy poniendo la llave y escucho que el teléfono está sonando cuando levanto el teléfono me cargan esas flores entonces le puedo preguntar a la persona de al lado que está esperando que le faltan la jornada le falta meinated hasta aquí no se puede el teléfono de la persona de la persona que tiene que valorose con un futuro lo pueden decir con todo ese cuello todo ese cuello es puro esto de su que podría funcionar y no hay mucho que nosotros tenemos que hacer que si les aseguro que el derecho de soltar y confiar funciona y no hay mucho que tenemos que hacer pero bueno, confiar pero bueno, confiar implica confiar y cuando a veces las cosas no se dan hay uno más este representa una vez que hija de Acala durmió en la biblioteca de la casa de alguien y entonces dice que no pudo dormir en toda la noche porque los actores se la pasaron hablando y discutiendo en los libros toda la noche pero se dan cuenta que hay cosas que no pueden estar afectando que no vemos la idea que la decía ustedes iluncian por lo que ven si supieran lo que hay alrededor de ustedes no pararía pero bueno ¿eh? ¿qué tiene de gracia? ¿qué tiene de gracia? ah, preguntas que esa gente así que veía así esa cosa así tenéis que tener un nivel de conciencia espectacular no sé soy más yo llamaría especial yo creo que todos podemos pero muchos nos hemos cerrado ¿no es cierto? o no lo creemos o en algún momento dijimos no más que tan mal y nos cortamos estamos todos y cariaca la dice que una vez la llamaron a la mamá porque era una que tenían que compartir lo que querían contar algo y cuando él contó lo que contó que no sé si él se acordaba no me lo dijo tampoco dice que la llamaron a la madre y que lo dijo acá yo siempre lo digo pienso es que está ¿cómo puedo o cómo puedo decirme esto? ¿y por qué los demás no lo oyen? y después encuentro gente como Romy a la otra o el mundo en Austria y me dice me pasa lo mismo y ya me quiero morir tirar por fin otro loco yo tenía también trabajé con otra persona que se transformaba la radio y si él no para y si me dicen cosas que para que yo necesito saber y yo no me lo voy a ir bueno cuando yo conocía a Cañacala yo estaba tomando clases para aprender a canalizar y cuando empecé a estar con él y él me contaba las cosas que veía él mismo me dijo no querés verlo no querés verlo y cuando ustedes me cuentan todo lo que pasa en el seminario yo digo mira si yo pudiera ver eso o sea o sea como yo no tengo ni idea de lo que está pasando y lo que digo ni nada yo no lo no sé entonces eso es lo que nos permite hacer lo queamos porque si no estaría muy distraída ahora porque ustedes están compartiendo porque evidentemente por algo está pasando que más gente está compartiendo tomaba recreo cada 20 minutos nosotros volvíamos del recreo y aportíamos 15 minutos y decían vamos a un recreo y todos nos mirábamos y decían como si si por el mismo del recreo claro imagínate es ver todo esto mientras está hablando es un recreo bueno sí es muy es muy agotador y por ejemplo él no quería estar con gente porque eso implicaba todavía más limpieza y hay veces que él me decía que él decía no lo podemos parar por 5 minutos y escuchamos a la gente le decía no por eso hay veces que uno dice por eso hay veces uno dice es un regalo o no no sabemos y imagínate si a nosotros nos tratan de diferentes medio locos porque somos felices porque decimos gracias en vez de no ser imagínate a quien que tiene que compartir estas cosas que ven esta vez para ayudarnos ¿eh? ¿eh? vienen para claro agradecer a todos por que hayan venido por que hayan venido y ahora vamos a tomar un besito y un besito a tomar ¿vale? gracias gracias